Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá y saludarle a todos los que nos acompañan este viernes en un nuevo episodio del podcast Cósmicamente. Mi nombre es Ronaldo Centurión y soy divulgador científico de la red de voluntarios de divulgación científica Entropy y estoy acompañado con un excelentísimo grupo de divulgadores científicos paraguayos. Se van a presentar ellos mismos en sentido antihorario. ¿Qué tal, licenciado Pedro Acosta, físico y astrofotógrafo? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Jorge Torres, fundador de Cosmo Sapiens. Muy buenas noches, ¿cómo están? Luego de 15 días volvemos y estamos fresquitos de información. Director del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, Jorge Maidana. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Muchas gracias por estar aquí. Astrónomo, divulgador científico y fundador del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, Gualdemar Villamayor. Buenas noches a todos. Volvemos, como dijo Jorge Torres, después de 15 días. No tan fresquito porque yo me estoy muriendo de calor, ¿verdad? Pero, bueno. Federico León es el fundador, creador de la página de divulgación científica Oleada Científica. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles otra vez. Y, bueno, con esto damos inicio a este nuevo episodio del podcast Cósmicamente. Esta semana tenemos unos cuantos temas de relevancia científica que ocurrieron en esta semana que queríamos comentarles. Y entre eso, por ejemplo, tenemos el lamentable y triste suceso del telescopio espacial Hubble. Que a pequeños, a pocos días de que... Bueno, lo que le ocurrió a la Hubble fue que se averió. Pero se averió tres días después de que haya terminado el periodo de mantenimiento que tenía este telescopio espacial. Hasta parecería una broma, ¿verdad? Y dejó de funcionar. La NASA está trabajando para encontrar el error. Todavía no se sabe cuál fue el error. Y estamos en esa situación. Tenemos un telescopio espacial que está sin funcionar y que es un telescopio mítico, de mucha importancia. ¿Verdad, chicos? Sí. Originalmente se pensó, o sea, no sé si se descartó ya que eran problemas de memoria de los ordenadores estos. Que hay que tener en cuenta que son instrumentos noventeros o finales de los ochenta, más bien. Porque me imagino que antes de que se lancen en el noventa y tanto ya estaban preparados estos instrumentos. Pero parece ser que el inconveniente está relacionado con el sistema este de unidad de instrumentación científica. Que es un módulo de comando que dirige las actividades científicas del Hubble. Y en teoría se debería, o sea, se podría arreglar de manera remota esto. Pero parece que no hay todavía... De hecho, yo personalmente pienso que no hay mucho eco sobre esto. O la NASA al menos no hizo demasiado eco sobre esto. O capaz que yo nomás no me percaté. Están manteniendo muy hermético también, parece. ¿Sabes algo, Pedro, sobre la avería o sobre las últimas informaciones que rondan al Hubble? Y la verdad es que más allá de lo que ya mencionó Jorge, no hay mucho. Aparentemente es un problema posiblemente en la memoria o en algunos cuantos procesadores. Muchos de los que están... Como no podemos, no tenemos ahora mismo la capacidad para hacerle un servicio, para acercarnos y poder ver qué exactamente está pasando, todavía no hay algo muy claro. Aparentemente pasaría por un problema... Para no nos dar en tanto detalle, vamos a decir informático. Un problema de hardware. Un problema de hardware, ¿verdad? No en sí en los instrumentos, sino en la parte de la computadora principal del telescopio. Es un tiempo un poquito prolongado, como se dice. Muchos... A medida que vaya pasando el tiempo, que vayan probando estrategias y que no se obtenga resultados, pues mucha gente ya está pensando, ¿será que le llegó la hora al telescopio espacial Hubble? Sería muy triste eso, ¿verdad? Ojalá que no. Después de todo lo que hizo por la ciencia. Estaba leyendo... Tienen una página en donde ponen todos los updates sobre el Hubble sobre este tema. Y... Este... Realmente ahí tiene dos computadoras. Una computadora principal y una de carga de operaciones e instrucciones... O sea, de instrumentos científicos. Y la memoria que falla es una memoria que comparten que a mí me parece extraño. Era la primera que le veo a decir que existen servidores que se lloran, pero... Ellos comparten una memoria. Y también tiene... Hay varios backups, ¿verdad? Pero la memoria que tienen estas... Estas dos computadoras... Es una memoria pequeñita, pero tienen backup. ¿Verdad? Y de esta memoria pequeñita y que tiene backup, ellos intentaron levantar el backup. La memoria... Es una memoria RAM, ¿no? Una memoria de acceso volátil, la memoria que carga la operación de instrucciones de un sistema operativo. Y esa memoria es la que... Bueno, ellos dicen de grado. Yo no sé a qué se refieren. Si es algo físico, si falló ahí algo interno del físico del... Del físico del... Hola, no sé si me están escuchando. Sí, se me escucha perfectamente. Ok. No sé si falló algo físico o si falló algo... Alguna otra cosa, algún software o algo de ciber. Pero la memoria, ellos intentaron levantar el backup y no obtuvieron respuesta. Ya va a ser casi un mes. Sí, y el 13 de julio creo que detectaron la avería. O dejaron... Detectaron el 13. Y el 16 de junio, ellos reportaron la avería. Y reportan cada tanto, pero muy poco. Ahora, 7 de julio, tenían que hacer, según la página aquí de la lanzadora, tenían que hacer el 6 de julio un test completo. Y también otra cosa es que ellos pueden levantar... Aparentemente, ellos pueden levantar con la memoria... Con el procesador principal del Hubble. Ellos pueden levantar otra... Los componentes científicos, ¿verdad? Pero parece que como no es el procedimiento estándar y además existe una memoria acá, entonces parece que eso es lo que ellos quieren intentar hasta que funcione. Y también estuve viendo que no es la primera vez que pasa eso y que en el 2008 ya hicieron eso, de hecho, de otra memoria que falló también del mismo instrumento. Yo, bueno, hasta donde recuerdo, dice 18 bits y las memorias que estaban disponibles en el tiempo... En ese tiempo, en los años... Realmente dice que se fabricó en el año 74, ¿verdad? El diseño es del año 57, ¿verdad? Y se fabricó en el 74. Y no sé si se integró con... Era un tipo de memoria estándar de, digamos, de industria, ¿verdad? Y se integró en los años 80 a este tipo de... Este... De telescopio espacial, ¿verdad? Y... 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 Bueno, luego se lanzó en el 90 el cabrón, ¿verdad? Pero es una memoria que tiene 18k... 18 bits de... Yo creo que es el tamaño de palabra, ¿verdad? Que... ¿Cuánto puede tomar? No sé si ahí Waldemar... Va a decir mejor... Bueno, y finalmente... Ese es el problema que tiene. Es una memoria que opera en los instrumentos científicos. Sí, algo que hay que tener en cuenta son... Que son estos ordenadores son... Básicamente... Como ya dijiste, que son viejitos. Yo pensaba que era un poco más nueva, ¿verdad? Al final, en los 80. Son ordenadores que hacen... Cálculos aritméticos... De repente es muy simple ya para... Para lo que estamos acostumbrados. Y... Referente a los backups... Esto... Digamos, esta memoria... Está sujeta a redundancia. Precisamente por eso... Justamente mencionaste que en el 2008 ya se hizo. Ya no es la primera vez. Ahora... Si es problema solamente de memoria... Que como se... Se pensó en primera instancia... Recurren a estas redundancias, ¿verdad? Justamente... Porque puede ocurrir esto al estar... Expuestos a... A condiciones extremas y todo eso. Pero... Si es parte electrónica... El problema... Cosa que... Posiblemente... Y lamentablemente podría ser también... Ahí sí ya vamos a tener un problema. Porque no se va a poder solucionar desde acá. Y no tenemos... No tenemos... Como tenían en aquella época... El transbordador espacial... Que podía... Acercarse a Star Hall... Incluso con su brazo mecánico... Acercar a astronauta y cosas así. Y poder reparar... En caso de que... Hay que cambiar algún instrumento. Y... Creo que ya mencioné en el grupo la otra vez... Que lo único que nos puede salvar... En caso de que esa sea la... La solución... Sería que... Space Taxi... Que es el que actualmente tiene... Vehículos como para... Mandar gente ahí... Colabore. Pero eso... No sabemos nada para ver. Yo tengo una pregunta para quien... Una cosita nomás a aclarar. Realmente es... Un poquito... Peor de lo que suena. Ninguna nave tripulada... Desarrollada... Y... Disponible hoy... Está en condiciones... De dar un servicio al hardware. Muchos hablan de estrellas. Pero la realidad es que la nave dragón... No tiene exclusiva de aire... No tienen trajes EVA. Esos trajes que aparecen así... Es solamente para usar dentro de la nave... No están diseñados para ir a la órbita alta... A la órbita en la que se encuentra el del Hubble. Y... En esencia tendría... Donde no tiene un portabulto grande... Para llevar todo un equipo que sería necesario... No hay un brazo robótico... Plegable así con todo... Es decir... Realmente... Preparar una misión para reparar al Hubble... De tipo tripulado... No saldría más caro que fabricar un telescopio nuevo... Así que... Esperemos que puedan resolver esta situación. Aún así... Hay algo que tenemos que ser conscientes. Más allá de que si se arregla o no... Si es un problema de hardware... Si es un problema lógico... Si se puede reparar... Lo cierto es que es sólo cuestión de tiempo... Para que el Hubble nos deje... Es un equipo que tiene... Más de 30 años de servicio... Que fue ensamblado en los años 70... Y... Bueno... Cuando la última vez que se le dio un servicio... En el año 2009... La garantía era para 5 años... Es decir... La garantía del Hubble venció en el 2014... Todos estos años que hemos estado... Aprovechándonos de él... Ya son ya... Por así decirlo... Tiempo extra... O sea... Esperemos que se pueda... Que pueda ser solucionado... Pero la realidad es que... Ya va llegando el tiempo de que... Otros instrumentos... Tomen su... Tomen el relevo... Justamente... Continúa por favor... Jorge... Jorge había hablado algo... Del tema de la memoria... Si son... Si son 18 bits... Realmente... Seguramente es el tamaño... De la palabra... Así como dijo... Como dijo Jorge... El tamaño de la palabra... Sería el tamaño... De la unidad mínima... De... De datos... Digamos... Del número que puede... Que puede guardarse... En memoria... Como elemento... Así como dijiste el byte... ¿Verdad? En este caso... 18 bits sería... Algo un poquitito más grande... Que... Que dos... Que dos bytes... Serían dos bits más... Que dos bytes... Si... Lo que yo no... Yo no sé si la memoria RAM... Tiene tamaño... Pero la verdad que no... Me confundí... Pero la... La memoria RAM... Ahora si es de esa época... La memoria RAM de esa época... Varían... Son de todos modos... Bastante pequeñitos... Entre... Entre el... La verdad que no sé... Entre 32 kilobytes... O... Hasta... Quizás... 128 kilobytes... O 640 kilobytes... Como eran la... Las... Las memorias de arranque... De antes... ¿Verdad? Pero... Pero eso debe ser... De algún dispositivo secundario... Supongo... O algún acacheo... O algo... Porque... Yo recuerdo que... Hacia finales de los 90... Habían actualizado el... Eh... Creo que los procesadores principales... Habían actualizado... No sé si una o dos veces... Creo que una vez le pusieron algo equivalente... A lo que era una antigua 486... No sé si finalmente se le puso otra equivalente a una Pentium... A la vieja Pentium... Que fue la última materialización que... Que se hizo del... Del procesador en sí... Eso requiere memoria bastante más grande que esa... Pero eso es... Sí que quizás sea... Alguna memoria cachéver... Esa la... No... O sea... Yo entiendo que él... Tiene una computadora principal... Y una que maneja los instrumentos... Y la que está descompuesta a la que maneja los instrumentos... Y esa es más pequeña... Es solamente... Solamente... Solamente revisa... Claro, tiene... Seguramente... Son mis... Son mis microcontroladores nomás... Sí... Mini ordenadores... Algo así lo le dicen ellos... Yo no sé exactamente porque no vi... No sé realmente qué clase de... ¿Qué instrumentos son? Algo que... El que maneja las imágenes es la principal... Esa no me quería... Claro... Me gustaría saber a profundidad cómo son estas memorias... Porque... He visto un documental que hablaba sobre cómo eran las memorias... La memoria física... Que se fue en el Apolo... Y esa tecnología no existía en esa época... Tuvieron que diseñar para el Apolo... Y era... O sea... Utilizaban... Como celas físicas... Para llevar la memoria... Y... Necesitaron tejedoras... Que tejían los alambres de cobre... En esta intrincada red... Que era la memoria RAM... Del Apolo... Y... Y existe hoy en día... O sea... Como ya en el museo... Esa memoria RAM... Que fue tejida a mano... Para enviar... Esa tecnología con el Apolo... ¿Verdad? Ya que... El... En el 1990... Se lanzó el telescopio... Jabel... Habría que ver... Eh... Bueno... Pero... Se lanzó en 1990... Pero todo lo que se le va montando... Llevaron años... De desarrollar... Y montarle... No... Es que tenía una tecnología de 1990... ¿Verdad? Siempre tiene... Eh... Un poquito... Atrasado... Lo que se le fue cargando... Según anoté yo... Tomó casi... Dos décadas... Veinte años... Trabajar en el telescopio... Espacial Jabel... En desarrollar todas las tecnologías... Y ir montando... Y se... Lanzó... De la superficie de la Tierra... El 24 de abril de 1990... Y quedó en órbita... Ya por sí solo... Eh... Al día siguiente... El 25 de abril de 1990... O sea... Como mencionaba el profesor... Tiene casi 31 años ya de... Vida... Eh... Útil... Aunque ahí hay un... Útil... Entre paréntesis... Porque... No fue tan útil al principio... ¿Verdad? Bueno... Eh... Lo que... Además me gustaría mencionar... Que cuando yo estuve investigando... Sobre este telescopio Jabel... Y algo que yo leí mucho... No sé si ustedes saben... Más al respecto sobre esto... Es que... En páginas yo encontré que decía... Que era el primer telescopio... Entonces me puse a buscar un poco más... A profundidad... Y encontré... Que había sido... No fue el primero... El primero... Se lo llevaron de vuelta los rusos... Por un telescopio espacial... Que se llamó el Cosmos 215... Que incluía 8 pequeños telescopios... Cada uno tenía un... Espejos de un... De un diámetro de 7 centímetros... Eh... ¿Sabías vos algo de eso, Pedro? Sí, sí, sí... Es generalmente... Bueno... Estrictamente hablando... Estamos... Muchas dicen lo que el diablo está en los detalles... Estamos hablando más bien de cámaras con teleobjetivo... 7 centímetros es un poquito más... Hay un debate por cuál es un auténtico telescopio... Muchas de estas cámaras con teleobjetivo... Que aparte de hacer... Realizado para observaciones... También se podrían utilizar para hacer observaciones astronómicas... Y hay todo un debate sobre cuál fue el primer... Eh... Telescopio espacial propiamente dicho... Y... Bueno... La verdad es que en la Unión Soviética... Muchos satélites... Eh... Científicos... En los primeros años no hubo... Eran básicamente... Misioneros... Eran satélites... No eran... Telescopios en sí... Por así decirlo... A pesar de que fueron... Hechos... Eh... En los años 60... No me viene ahora mismo el nombre... ¿Cómo se llamaba? Se llegó a lanzar un... Telescopio... Pequeño así... 15 centímetros... De onda... Ultravioleta... Pero uno así... Óptico... Que verdaderamente... Las fotografías... Superen... Ampliamente... A lo que se podía conseguir... Aquí desde la Tierra... Eso le corresponde al... Al Hubble... Al menos en el rango... En el rango visible... ¿Verdad? Porque si nos vamos al rango... Eh... Infrarrojo... Ultravioleta... Sí hay... Muchísimo... De verdad... No... No se me viene ahora mismo el nombre del telescopio que te estaba queriendo decir... ¿Stargazer puede ser ese telescopio del... ¿Y qué voy a decir? No... 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 Creo que era... OCO... O algo... Observatorio... Algo así... Observatorio... 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 Orbital... Algo así... S... 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 Considerado... Porque la verdad que me jode... Cuando me preguntas... ¿Cuál es el primer telescopio espacial? Propiamente dicho... Creo que es... O... O... Dos... Creo que era su... Sí, sí... Porque el primero se... Creo que se destruyó algo así... Es que es el tema... Eh... De hecho hubieron otros precursores... Está el... Hay una larga historia de precursores del Hubble... Está el telescopio solar que tenía la estación espacial Skylab... ¿Verdad? Que... También fue uno de los precursores... De hecho el Hubble tiene un... Un historial bastante... Simpático... Originalmente el Hubble tendría que haber estado en la estación espacial Skylab... Skylab... Acoplado... O sea... Nada de un telescopio... Eh... Flotando... Y la parte de la computadora... Era nada más y nada menos que un módulo de ascenso Apolo... Es decir... En los años 60 se planteó de que el Hubble... Hubiese estado tripulado utilizando el hardware del Apolo... Se ve que uno no confiaba mucho en la electrónica de la época... Así que bueno... Hubiera sido muy caro... Hubiera sido muy... Más complicado de mantener... ¿Verdad? Pero hubiera sido un poco algo alucinante ver... Un super telescopio en el espacio siendo controlado por astronautas que estaban adentro... ¿Verdad? Eso no... Eso... Al toque se solucionaba el problema de hardware... Se levantaba una tapa... Cambiaba una placa... Y ya estaba... ¿Verdad? No sé... Y en la misión... Perdón... En la estación Salyut 1... Tenían también un telescopio... También, también, también... Orión 1 era ese... Que también se le... Que es más o menos como estás diciendo... Acoplado a su estación estaba... Pero no sé mucho sobre ese telescopio, la verdad... Algo que sí... Si vamos por... Sí, igual de malas... Te escuchamos... No, que... Que si vamos por cámaras con teleobjetivos... Todas las... Todas las misiones interplanetarias ya llevaban también... Varias, ¿verdad? Se podía considerar ya si... Sí... Y... Agregando brevemente... O respondiendo brevemente a... A Ronaldo... Ya la memoria que utilizaba... Ya eran las RAM como... Como las conocemos hoy... Con ciertas limitaciones... Digamos, las RAM de esa época, ¿verdad? Pero ya era la misma... La misma, digamos... El mismo paradigma... El mismo modelo de operación... Ya de lo que utilizamos hoy, ¿verdad? No la misma tecnología electrónica... Pero sí... Con la misma... Fundamentación... Y va a ser un chiste hace rato sobre el Jabel... Que me olvidé que... Ojalá que hayan probado a pagar... Y prender... Para ver si así solucionaba... Pero... Ya... Ya es tarde... Yo pensé lo mismo, en serio... También se suele hacer eso, ¿eh? Eso no... No hay que tomarlo como chiste... Pero sí se... Se suele resetear la computadora cada tanto... Tengo entendido que lo primero que hicieron fue eso... Apagaron y prendieron ambas computadoras... Porque tienen una de backup, ¿verdad? Y trataron de... Que no se vuelva a aparecer el error... Y en las dos apareció algo así ley... Y... Entonces, bueno... Apagar y prender no funcionó en primer lugar... Quería complementar nomás lo que... Lo que estaba mencionando, Waldemar... La computadora que yo mencioné... Es la que maneja los instrumentos... Se llama NASA Standard Spacecraft Computer One... Dicen... Desarrollado como un componente estándar... Bueno, ellos tienen nombres... Dice... Multimission Modular Spacecraft... Bueno... Digamos un estándar que ellos tienen internamente... Para varias misiones espaciales... Y... Allí dice 18 bits... Y ese será su tamaño de palabra... Y... Hasta 64 K... De memoria... Memoria RAM... Y... Sí, ese 64... Es como lo había dicho... Es la memoria estándar que utilizábamos en esa época... 32 KB... 64 KB... 128 KB... Ya a finales de los 80... Pero si... Si es tecnología de finales de los 70... Al principio de los 80... Tiene que rondar... Los 32 KB... 64 KB... Que prácticamente eran como las computadoras... Que teníamos en nuestras casas... En esa época... 1974... Ya tenías una computadora... Bueno... No... En 1983... Y... Dice... Las operaciones... El punto flotante... No era soportado... Y... Bueno... En varias misiones... Había una... Solar Maximum Mission... Tiene una de esas computadoras... El Hubble tiene una... Bueno... El Hubble tiene dos en realidad... Esa es... Y el Lanza... Dice... Vario de las Lanza tiene... Fabricante... Westing Gauss... Que no sé si hoy existe ya... Y... A ver... Bueno... Y la computadora que vos mencionaste... Se llama... DF-224... Y... Este tiene 24... 24 bits de tamaño de palabra... Y dice hasta 48... 48 mil palabras en total... De 48K... Y... Ese se reemplazó en 1900... Bueno... Se reemplazó... Inicialmente se le puso... Un coprocesador... 8... 83... 86... Que no sé si es... Es la Pentium 2... ¿Verdad? O ese es el... El modelo con el... La arquitectura con el que se... Se diseñan... Y se diseñó también la Pentium 2... ¿Verdad? No estoy seguro... Y dice un procesador... Un coprocesador matemático... 83... 87... Eso fue inicialmente en 1993... Dice... Misión de servicio 1... Y después dice... En 1999... Se le puso un... Una Intel... 80... 4... 86... D25... Más ejercicio de ciclo... ¿Verdad? Y... Misión de servicio 3... A... 1999... Dice... 20 veces más rápido... 6 veces más de memoria... Que la de F2-24... Que mencionaste... ¿Verdad? Y... Y... Y bueno... Ya también... Permitía usar... Un lenguaje... Una pequeña... Una pequeña acotación... 48K de palabras... Con palabras de 24 bits... Con 144 kilobytes... Up to 48K... Dice... 144 con... Bueno... Dice... Acá dice... La memoria principal... Consistía de... 6 unidades de memoria... Dice... Cada uno con... 8... 8K... Ah... Claro... 8K... Y 6... 848... ¿Verdad? Entonces... De tamaño de palabra... 24K... Cada una de esas... O sea... Son 6 memorias de 8K... Ah... Ya... Ya... Entonces... No son 48K de palabras... Sino 48K... Ya de memoria... Y después la palabra de... De memoria total... De memoria total... Y nada más que eso... Algo que quiero comentar... Ya que estuvieron hablando un poquitito de lo complejo que fue desarrollar la memoria... En ese momento... O sea... A finales de los 60... Cuando empezó el proyecto... Eh... Se enfrentaron a un... A un gran problema... ¿Cómo hacer las fotografías desde el espacio? Por ese entonces... El... Que se... La entidad que se enfrentaba al mismo problema que la NASA... Era el Pentágono... El Pentágono con sus satélites de esquías... Estaba también investigando... ¿Cómo podría... Eh... Transmitir fotografías de altísima resolución... Sin evitar los problemas como de... Eh... De la limitada memoria... Y limitada capacidad... Bueno... Eh... El... El Pentágono había gustado... Eh... Utilizaba en aquel entonces... Películas fotográficas... ¿Sí? Los satélites espías tenían un rollo de película... De altísima resolución... Con altísima calidad... Que a medida que sacan la fotografía del... No sé... Del territorio enemigo... Va... Eh... Guardando eso... Eh... Una vez que... Se completa un rollo de película... Es colocado dentro de una cápsula... Y esa cápsula tiene que aterrizar... Uno podría pensar... Pero qué complicado es estar mandando una cápsula con... Con la película... Como en aquel entonces... Esto permitía... Una altísima resolución... La NASA no podía permitirse ese... Eh... Este sistema porque era muy costoso... Entonces había... Decidieron estudiar... Algo... Un proyecto... Bueno... De por sí ya el proyecto... Todavía ni siquiera se había construido una tuerca... De lo que sería el Hubble... Y ya estaba costando... Varios cientos millones de dólares... ¿Verdad? Entonces presidió una tecnología que estaba empezando... Una transmisión electrónica de datos... Lo cual es que fue una muy buena elección... Ya que... Al final resultó ser la tecnología que utilizamos... Eh... Hoy... Propiamente dicho... ¿Verdad? En sí... El Hubble se aprobó... En mil novecientos sesenta y ocho... El proyecto... ECT... Telescopio espacial... Así a secas... Eh... Tuvo que pasar... En el ochenta y tres recién se le puso el nombre de Hubble... Y serían quince años para que se le ponga el... Eh... Ese nombre... Algo simpático de todo esto... Es que el Hubble... Eh... Al principio tenía unas características muy diferentes... Un telescopio de cuatro metros... Con mayor capacidad... Todo lo demás... ¿Cuál fue el tema? Eh... De una encrucijada... La única forma en que el programa del telescopio espacial... Sobreviva... Es si se une... Con el del transbordador espacial... La realidad es que no hay ningún requisito... Ninguna obligación... De lanzar el... Eh... Un telescopio espacial... Con un transbordador espacial... De hecho... Si buscan... Van a ver que la gran mayoría de los telescopios espaciales... No fueron lanzados por una nave tripulada... Ahí tenemos al próximo James Webb... ¿Verdad? Que tiene que ser lanzado... Esperemos que no le pase nada... Por un... Arian 5... Uno podría pensar... Bueno... Está todo muy bien... Eh... Pero ¿Qué pasa? Era por un poco forzado... ¿Por qué pico este telescopio tenemos que lanzar en esta nave tripulada? Simplemente... Eh... Decidieron que... El telescopio... Para justificar la idea de lanzar mediante el transbordador... Fuese... Diseñado... Rediseñado otra vez... Para ser reparado y mantenido por astronautas... Hoy nos puede parecer... Pero qué buena idea... ¿Verdad? Claro... Un telescopio tan caro... Mejor que los astronautas vayan a reparar... Pero aunque parezca lo contrario... En la realidad ocurrió... Todo lo opuesto... ¿Por qué? Porque... El Hubble... Se ha convertido en un proyecto... Tremendamente caro... Precisamente porque puede ser reparado... Mucha gente dice... Pero una... Pero gracias a eso el Hubble ha durado 30 años... Sí, es cierto... Pero con lo que cuesta cada misión del transbordador... Podríamos haber construido un Hubble nuevo... Ese es uno de los temas... Que mucha gente... No suele darse cuenta... ¿Saben qué pasa? En vez de diseñar un telescopio compacto... Con una... Con un hardware estándar... Se tuvo que rediseñar... Para... Crear un instrumento... De altísima calidad... Pero que al mismo tiempo... Puedan ser... Manipulado por... Seres humanos... Con... Gruesos y toscos... Guantes de astronauta... Se tuvo que cambiar completamente... La filosofía... Y además... Y hacer que todo esto... Por eso el Hubble es mucho más grande... De lo que parece... Realmente... Si pueden... Si buscan después un esquema del Hubble... El espejo está más o menos por el centro ahí... Es más grande lo que parece... ¿Por qué? Porque los astronautas... Entran dentro del telescopio... Y pueden hacer distintos tipos de cambios... Ehm... Hacer todo esto... Hizo que el diseño se complique mucho más... ¿Y qué pasó? Que el Hubble resultó ser mucho más caro... De lo que tendría que ser... Si hacemos el costo... A la... Con la... Con la inflación... Si actualizamos el costo... A lo que hoy costaría... El Hubble ha costado... Casi... 9 mil millones de dólares... Es decir que el Hubble... No está demasiado lejos... De lo que está costando el James Webb... Eh... Todo por... Eh... Justificar el lanzamiento... Del transbordador... Yo sé que la... Una de las misiones más fabulosas... Fueron... Las misiones para reparar al Hubble... Pero ¿Cuánto costaba una misión como esta? 2 mil 500 millones de dólares... Con ese dinero... Construías un Hubble 2.0... 3.0... Ahora tendríamos que estar en la cuarta... O quinta... Quinta versión... Verá... Bueno... Eh... Básicamente son... Este es uno de los problemas... Para terminar un poquitito... Esta breve reseña histórica... El Hubble debería haber sido... Su paralelismo con el... James Webb no acaba ahí... El Hubble acumuló una gran cantidad de años de retraso... El proyecto empezó en el 68... El diseño preliminar en el 74... En el 76 empezaron a trabajar ya a preparar los... Componentes... Y en sí... El lanzamiento originalmente estaba previsto para 1983... Ese año debería haber sido... Lanzado el telescopio... ¿Qué pasó? El transbordador espacial se estaba retrasando bastante... Tanto que el objetivo era... Que el Hubble esté en el espacio... Antes de 1986... ¿Para qué? Para que ayude al sobrevuelo de la nave espacial Voyager... De Urano... No pudo estar para... No pudo estar en... Para ese momento... Entonces... Bueno... Pasó al 84... 85... Ya nos perdimos Urano... Pero en el 89 la Voyager debe pasar por Netuno... Así que... Esperemos que el Hubble ya esté en órbita... Y en 1986... Lastimosamente... El Challenger se desintegró sobre los cielos de Florida... ¿Verdad? Eso hizo que... De la nada... Todas las misiones del transbordador sean canceladas... Y postergó... Y postergó el lanzamiento... De... Del telescopio... Hasta principios... De la década de los 90... ¿Verdad? Que ya es donde... Que todos se nos entienden... Lo más simpático de todo... Me imagino que todos habrán escuchado hablar del... El problema con el espejo... Del Hubble... Nunca estuvo muy seguro... Si el espejo... Fue pulido de forma incorrecta... Porque en realidad estamos hablando de Micrones... El error que tiene... O... Si... Esa... De todo esto... No sé Pedro... Si este esquema te sirve... Sí, sí, sí... Bueno... Me sirve... Lastimosamente no... No... No puedo tomar el control... Y poner ahí un tipo de láser... Pero... En el centro del telescopio... De ese cilindro... Ahí está... Ahí... Ahí donde está... No estábamos marcando esa crucecita... Ahí está el espejo... ¿Verdad? Toda esa parte... Cilíndrica que está en la parte de atrás... Es para que los astronautas puedan entrar... Y manipular las entrañas del telescopio... Recordemos que para hacer... Un vehículo... Con 11 toneladas... Tiene... Un espejo... Relativamente pequeño... De 2,4 metros... Un diseño más compacto... Hubiera sido... Más sencillo de hacer... Más barato... Pero no hubiera sido... Posible... De reparar... Por astronautas... Y eso que tiene de malo... Si podemos ir construyendo... Varios... A lo largo de los años... Tiene de malo... Que entonces... No es justificable... La existencia del transbordador espacial... Al final... La NASA pensaba que... El transbordador... Le reemplazaría... A todos los cohetes... De Estados Unidos... Y sabemos que no fue así... ¿Verdad? Fue... Es una historia que para... Para otro momento... Podemos hablar un poquito más... Digna de una serie de... Net... ¿Verdad? El romance... Y posterior... Desengaño amoroso... Del transbordador... Con... Con el telescopio espacial Hubble... Profe... En ese romance... Era muy importante... El brazo robótico... Del transbordador... Sí... El... La cuestión es la siguiente... El Hubble... No... Se puede orientar... Se puede controlar... Pero para... Poder acoplar... Necesita un brazo robótico... Que se... Que agarre al telescopio... Es decir... La electrónica de la época... Hoy sería relativamente fácil... A lo mejor... Instalarle un... Software especial... Para que se... De hecho... Los... Telescopios espaciales... Están muy a su aire... Verá... No... No toman... No es que se pueden... No... No son naves... Muy maniobrables... El brazo robótico... Tiene que... Asir... Al... Telescopio... Colocarlo en la bahía... De... De día... Mejor dicho... Colocarlo en la bahía de carga del transbordador... Y ahí sí... Los astronautas le metían mano... Le cambiaban los cables... Y todo lo que ustedes quieran... Verá... Esa es la misión principal... Por eso es que cualquier misión hipotética... Hay planes de una misión robótica... Pero necesita sí o sí... De algunos brazos robóticos... Lo cual ya va a aumentar el costo... Verá... Y... Y bueno... Eso... Eso puede pasar... Fantástico... Porque... Bueno... No quiero nomás hacer la analogía y el romance... Del transbordador y el Hubble... Y el transbordador... Saca algo... Y se conecta con el... Era un chiste muy falco... ¿Verdad? Profe... Vos mencionaste... Que una... De una de las misiones para arreglar el telescopio especial Hubble... Llegó a costar 2.500 millones de dólares... Yo tengo acá notado que el costo del telescopio en sí... Fue de 2.000 millones de dólares... O sea que... Categóricamente se podría haber construido otro telescopio Hubble... Con una de las misiones que... Que llevaron para reparar... Bueno... Hay que tener en cuenta que ese 2.000... Posiblemente como... Bueno... Yo habré leído... No recuerdo exactamente dónde leí... Que serían... 8.509.000 de dinero de ahora... Pero... Tenés que tener en cuenta... Si el telescopio era un telescopio desechable... No... Iba a costar 2.000 millones... Te iba... De hecho... Algunos... Siempre hay sobrecostes... Originalmente algunos... Pensaron que una versión desechable... Costaría alrededor de 500 millones de dólares... Yo le voy a dar alrededor de... 800... O... 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 ¿Verdad? Pero con esa cantidad... Con ese monto... Cada 5... 6... 7 años... Se puede lanzar... Una nueva versión... Imagínense... Ahora estaríamos en... No sé... 30 años... Vamos a suponer... Cada 7 años... 7 por 4... En la cuarta... A lo mejor estaríamos en la víspera de la quinta versión del... 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 Con nuevos instrumentos... Con... Con... Eh... Aprovechando las tecnologías más avanzadas... Porque si bien es cierto que en las misiones de reparación... También se le dio actualización... Hay cosas que no se podían cambiar... ¿Verdad? No podían cambiar el espejo... No podían cambiar... Algunos de los... Bueno... Algunos de los instrumentos... Sí se podían cambiar... ¿Verdad? Eh... La óptica en sí... ¿Verdad? Eh... Pasó algo así como cuando... Eh... A... A muchas le habrá pasado... Están en Semana Santa... Y empiezan a comer todo lo que hay... ¿Verdad? El cerdo... Todo lo que hay... Y después cuando ya están... Cuando... Cuando ya no pueden estar ni acostados... Dicen... Ah... Nos olvidamos de la chipa con el cocido... Y hay que hacer lugar a entrar para la chipa con el cocido... Bueno... Eh... Con el jade pasó algo que diseñar en el espejo como si fuera... Eh... Que... Que lo iban a utilizar en tierra... Y dijeron... Y cuando lo llevaron arriba... Empezaron a ver imágenes muy borrosas... Y ahí se dieron cuenta los ingenieros ópticos... Ah... Nos olvidamos de... Que la gravedad de la tierra... La... La... La intensidad de la gravedad terrestre es suficiente para... Para deformar el... El espejo ahora... Y... Para la intensidad que tenía en... En su horita definitiva... El... El espejo ya tenía otra forma, ¿verdad? Y esa fue la primera misión que tuvieron que enviar... Y que fue bastante costosa... Porque además se tuvieron que diseñar rápidamente... Eh... Un montón de instrumentos... Eh... Ópticos otra vez... Para poder... Eh... Eh... Solucionar ese problema... Eh... Prácticamente antes le enviaron unas cuantas gafas, ¿verdad? Eran... Eran un... Unas lentes que iban intercambiando... Dependiendo de la situación de otra vez con... Todo con un sistema robótico... De pequeños brazos robóticos... Para ir poniendo la... La lente de acuerdo a lo que se necesite... En el momento... Y eso funciona así hasta hoy, ¿verdad? Porque nada, no... Eh... Cambiar el espejo principal, no... No... Era una de las... De las cosas que se podían hacer en ese momento, ¿verdad? Y... Esa misión... Eh... Se ideó así prácticamente de la nada y en... Fue bastante en pocos meses, no sé si fue incluso en... En... En alrededor de un año, algo o menos, es que... Que se envió eso... Tres años... Bueno, tres años, ¿verdad? Eh... Que se envió eso y... Y se lo reparó bastante rápido, luego... Eh... Porque... No se podía tener algo tan costoso... Con esos tumbros que vio Pedro, ¿verdad? Ahí arriba y que... Y que no esté funcionando bien, entonces... Se tuvo que haber invertido... La verdad que no sé los costos, quizá Pedro conozca algo más de eso... Pero... Eh... De todos modos, cuando... Eh... Cuando ellos recibieron las primeras imágenes... Eh... No tardaron mucho en publicarlas, pero tampoco nos contaron a nosotros que tenía ese problema... Y nosotros igual estábamos maravillados con la... Con esas imágenes borrosas que... 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 Que se publicaban... Y después de unos meses... Bueno, eso puso a trabajar también a gente de... Que trabaja en el área en el que yo trabajo, que es la computación visual... Eh... Y desarrollaban algunos métodos de... Para corregir de manera informática de eso... Ya que ellos tenían, digamos, estudios de la forma del espejo... Aplicaban así algoritmos de los que Pedro Cerrante hoy conoce mucho de lo que llamamos... De convolución, ¿verdad? De convolución... Eh... Para lo que hay que conocer, digamos... Cierta forma geométrica que produce el punto... Una imagen puntual de la espejo, ¿verdad? Y pues... Para el Hable era muy fácil porque tenía un montón de estrellas... Entonces era fácil apuntar a objetos puntuales... Tener esa forma y obtener eso como... Como algo que llamamos un kernel, ¿verdad? Una matriz de valores, ¿verdad? Que se utiliza para hacer finalmente la... La de convolución... Eh... Ronaldo va a saber tan algo de convolución porque lo tuvo que haber estudiado en la carrera... Y... Y de Aaron, digamos... Digamos, con el Hubble se aprendió un montón... Fue... Al final fue un experimento... Pero que nos hizo tecnológicamente avanzar bastante... Tanto en la parte de computación visual... Con la parte de la óptica para telescopios espaciales, ¿verdad? Eh... Gracias al Hable sabemos hoy cómo tenemos que diseñar los espejos aquí abajo, ¿verdad? Y... Todo lo que no podemos... Y... Todo lo que ya no podemos prever también sabemos con qué software tenemos que corregirlo, ¿verdad? Y bueno, y volviendo un poco a esa parte, después de unos meses volvieron a publicar ya fotos corregidas por software, ¿verdad? Y ahí recién nos contaron que había sido el Hable tenía ese problema, ¿verdad? Y nos mostraban nuevamente las dos imágenes del mismo objeto, ¿verdad? Que eran, digamos, algunas galaxias que estaban fotografiando en la época, creo que M81 o algo así... M100, bueno... M100, bueno... Y realmente eran... La mejora visual era bastante, a pesar de que era por software, aún no nos maravillaban más, ¿verdad? Pero todavía no era, digamos, todavía no tenía la calidad que tiene hoy, que se fue logrando con reparaciones sucesivas, digamos, que se hicieron posteriormente. Para añadir lo que dijo Waldemar, casi ocurrió una situación muy... Este iba a ser lo peor. Cuando se lanzó el Hable, mediante el Discovery, ellos habían verificado algunas de... ¿Cómo se dice? Algunas de las características de cómo funcionaba el equipo. El Hable después tuvo un proceso que el James Webb va a tener lo mismo. Encendido, por así decirlo. Se probaba una cosa, otra cosa, ahí todo lo demás. Bueno, una de las cosas que hicieron cuando estaba con el transbordador es abrir la tapa del telescopio. Algo sencillo, ¿verdad? Los telescopios se van con una tapa así. Bueno, se abrió la tapa. Unas cuantas semanas, mientras estaban probando todas, estaban arrancando el telescopio, por error, los controladores cerraron otra vez la tapa. ¿Verdad? Bueno. Si eso no funcionaba, tendrían que haber creado toda una misión del transbordador para ir y abrir la tapa nada más otra vez. No olvidamos el taladro. O sea, las cosas que podrían haber salido, eso hubiera sido peor. Pero afortunadamente después se pudo abrir la tapa y seguramente la NASA ya pensaba, pasó lo peor, pasó lo peor. Y después, como contó Waldemar, llegó la primera imagen. Estaba desenfocado el telescopio, un telescopio que costó el oro y el moro, cuántas cosas y estaba desenfocado, ¿verdad? Creo que la NASA tambaleó fuerte en esa época porque la Unión Pública se volcó en contra. La prensa se cebó con la agencia, pero de la peor, para más en alguno la sufrió en ningún momento. La agencia sufrió un escarnio terrible. Para colmo, en agosto del 93, la más avanzada sonda marciana, la Mars Observer, se perdía misteriosamente cinco días antes de llegar a Marte. O sea, la agencia estaba con todo, on fire, la gente con la NASA, ¿verdad? Se pensó que, ¿cómo podríamos hacer? Al principio, los dueños del transborrador, o sea, los que operaban, dijeron, ¿por qué no traemos el Hubble de nuevo a la Tierra? La verdad es que no estaba diseñado, pero le podían sacar los paneles solares, meter otra vez y todo lo demás. Bueno, se descartó, ¿por qué? Porque el telescopio se podría dañar durante el regreso. La reentrada. Ir otra vez al Hubble dentro para traer. Ahí se le hubiera podido reparar de, no sé, tal vez ver otra, una solución definitiva. Tampoco se podían, los astronautas no podían alcanzar el espejo. Para, no sé, que hubiera sido un poco simpático que lleven un espejo y que saquen el espejo antiguo y colocar, ¿verdad? Afortunadamente, parece, algunos inclusive te dijeron que si no habrá sido esto agrede porque lo que le salvó al Hubble de ser uno de los mayores escándalos de la NASA es que estaba diseñado para ser reparado en órbita, ¿verdad? Entonces se buscó, lo que se hizo básicamente, como comentó recién Valdemar, es se cambiaron los instrumentos. Los instrumentos tenían, por no decir de alguna manera, un complejo. Eran copias, o mejor dicho, versiones de los que ya estaban, pero incluían un set, un juego de lentes que corregían esta aberración, ¿verdad? Que dependiendo de cómo iba trabajando, iban sacando. Al principio se colocó uno que servía para cuatro instrumentos. En 1999 se reemplazaron los instrumentos ya con las ópticas reparadas dentro de cada uno. Pero digamos que eso fue lo que se pudo hacer. Pero fue una cosa, para más, para más, algo que no mucha gente se enteró porque todo el mundo dijo que era una chapuza, ¿verdad? Había otro problema en el telescopio, ¿verdad? Había problema en la electrónica, no funcionaron los giroscopios, uno de los paneles solares dejó de funcionar. O sea, por lo visto, el telescopio, aparte del espejo que tenía este error, fue muy maltratado en esa década que anduvo aquí. Ahora entienden por qué se le hace hasta enésima revisión al James Webb. La idea es, no puede repetirse eso. El James Webb también lleva mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y bueno, básicamente, costó, y costó mucho, pero afortunadamente la agencia pudo resarcirse de su error y con la misión del Endeavor en diciembre del 93 pudo mejorar el telescopio. Ahí sí, cuando empezaron a llegar las nuevas imágenes, fue algo fabuloso, por no decirlo de otra manera. Pero, o sea, la proeza de llevar a cabo esa misión para reparar, para hacer un mantenimiento, lograr la reparación y que luego tengamos unas fotos increíbles por casi 20, 15 años de corrido, es en serio una proeza de ingeniería, no sé si hasta mayor que haber llevado el telescopio, ¿verdad? Tipo, no sé si se lucieron más lo de la NASA por lograr esa reparación que a la gente le explico para que se imaginen. Se imaginen lo que es, llevar el transbordador a la órbita, capturar el telescopio con el brazo robótico del transbordador, que salga el astronauta con su espacio a hacer un paseo, un paseo espacial, ¿cuál es la palabra que busco? ¿Una salida espacial? Sí, una actividad extravehicular. Extravehicular, salida el espacio. Extravehicular. Llevar todo el equipo y empezar a trabajar en el telescopio ahí in situ, tenían que, como dice el profesor, destapar y quitar los módulos que ya no servían y implantar módulos nuevos que ellos llevaron al telescopio. Luego, cerrar todo, esperar que no haya cometido ningún error, regresar a la Tierra, quitar una foto y ahí ver si se hizo todo bien, ¿verdad? Creo que así fue y lo lograron, ¿verdad? Quitaron fotos increíbles a partir de ahí. ¿Y por qué decimos fotos increíbles? Porque las imágenes que tomó el telescopio espacial Hubble eran irreplicables en la Tierra. No había ni un telescopio que pueda tomar fotos de esa magnitud. No solamente porque el telescopio espacial Hubble era el más grande que existía en esa época con un espejo de 2.4 metros, sino que no tenía la atmósfera que le molestaba, podía acceder a muchísima más luz que cualquier otro telescopio que esté en la superficie de la Tierra. Y las imágenes que tomaron fueron alucinantes, eran cosas que la humanidad nunca antes había visto hasta esa época, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos fotos de estrellas que tomó, puntuales, que se empezaron a estudiar en otras galaxias, por ejemplo en Andrómeda. La primera vez que se tuvo registro óptico o que se pudo filmar, quitar fotos, ver cuando un cometa, el cometa Levi, ingresó al planeta Júpiter y causó una enorme explosión y dejó una enorme mancha en su superficie. Eso fue registrado por el telescopio espacial Hubble. Entre otras imágenes famosísimas, ¿verdad? De galaxias, de estrellas, de supernovas. Entre esos, por ejemplo, están los famosísimos, los pilares de la creación. ¿Vos tenés algo para comentarnos al respecto sobre eso, verdad, Pedro? Sí, quiero compartir un poquito la pantalla, a ver si me dejan. Ahí está, ahí está un poquitito. No sé en qué documental recuerdo que vi que el telescopio espacial Hubble trajo al universo a los pies del humano, en el sentido figurador, a los ojos del humano, porque eran estas imágenes que nunca antes habíamos visto. Estas imágenes que estamos viendo por aquí, por ejemplo, los famosos pilares de la creación, ¿verdad? Esta es una parte pequeña dentro de la enorme nebulosa del águila, el M16, que se caracteriza por estos pequeños espacios, lugares donde se está produciendo formación de estrellas. De hecho, muchas de estas estrellas recién nacidas están generando un viento estelar tan intenso, un flujo de partículas, que poco a poco están destrozando a la nebulosa. Es decir, las estrellas recién nacidas al final se van a encargar de que esta nebulosa desaparezca, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca un telescopio había podido captar con tal nivel de detalle. Y ojo, hay algo que tenemos que recordar siempre. El Hubble no es ni de lejos el telescopio más grande creado por la humanidad. De hecho, si hubiese estado aquí en la Tierra, habría, pero, dos docenas de telescopios mejores que él. De hecho, no sé yo si hay algún loco aficionado con mucho dinero, seguramente tendrá un instrumento cercano a los dos metros, ¿verdad? Es decir, sería un telescopio más. En el espacio permite que, al no tener la interferencia de la atmósfera, pueda alcanzar el auténtico límite en cuanto a su resolución. Ese límite teórico que en realidad nunca alcanzan los telescopios, ¿verdad? De una, básicamente, revolucionando cada campo de la astronomía. Desde la observación de los planetas, nebulosas, galaxias, de todo tipo. Ya que estamos hablando de ese tema, y justo que estábamos comentando con los muchachos, el día de ayer, bueno, en realidad fue que a esta madrugada, yo estuve fotografiando a este objeto. Vamos a verlo un poquito aquí. Y de paso, algo que nos habían preguntado en una... En una reunión anterior, sí, ¿cómo se hacían los colores? Estos que están aquí, ¿son los colores reales? ¿Existe el color real? Bueno, no voy a entrar en tanto detalle todavía de eso, porque eso sería un podcast diferente. Pero quiero mostrarles un poquitito cómo funciona la cosa. O sea, antes de mostrarles a la imagen que tomé, o mejor dicho, que mi telescopio tomó, yo solamente le estaba programando, ¿verdad? ¿Cómo funciona la toma de imágenes a color? Para empezar, para empezar, todas las cámaras construidas por la civilización humana, o sea, todas las que tenemos son monocromáticas. Es decir, en blanco y negro. Ya sé que ustedes me van a mostrar ahora su celular y me van a decir de que no es cierto porque su celular ahí que le sacó a su perrito y bueno, está a color. Sí, pero vayamos por partes. Lo que ocurre es que la mayoría de las fotos usuales que nosotros los humanos solemos emplear son hechas con tres tipos de filtro. Aquí tenemos al filtro rojo y lo primero que me van a preguntar a lo mejor es ¿por qué no se ve rojo? Porque en realidad lo que está aquí es la información, los datos de ese canal, de esa frecuencia. No tiene por qué precisamente ver rojo. Bueno, le puedo colorear de rojo, pero no, no es esa la idea. Es decir, una imagen roja capta la información específicamente de los fotones que se encuentran en la zona roja de la imagen. Es decir, todo lo que se ve brillante aquí con diferente tipo de brillo tiene un componente rojo. Al mismo tiempo tomamos uno que sea de color verde, que es este que está aquí en el medio y uno de color azul, que es este que está aquí a la derecha. En las cámaras a color, delante del sensor que capta la fotografía, los píxeles tienen micro filtros rojos, verdes y azules, el famoso RGB. Por lo que, a grosso modo, para no entrar en tantos detalles, cuando tomamos una foto a color, en realidad nuestro equipo está tomando estas tres fotografías. Genera una imagen de rojo, del verde y el azul, siendo luego unidas mediante la computadora que está dentro de nuestro teléfono, cámara digital, lo que sea. En esencia, eso ocurre y eso es una cámara a color, solamente que la persona que dispara no ve eso. En cambio, los astrofotógrafos muchas veces decidimos renunciar a las cámaras a color y en mi caso, por ejemplo, que yo uso una cámara en blanco y negro. Se preguntarán por qué uso una cámara blanco y negro, por qué me complico la vida, ¿verdad? ¿Por qué busco, en vez de seguir el camino recto, quiero andar por sendas torcidas o no sé, algo por el estilo? Hay dos motivos del por qué se prefieren las cámaras monocromáticas. Bueno, primero voy a hablar de la parte negativa, son más costosas y es más costoso todavía porque tengo que comprar los filtros rojo, verde, azul, la rueda porta filtro, tengo que ver que los filtros sean generalmente de la misma marca para que no varíe mucho el enfoque. Ustedes me van a decir, qué complicado, ¿verdad? ¿Por qué no comprar una cámara a color y ya está, verá? Entonces, ¿cuál es la ventaja de una cámara monocromática en blanco y negro? Dos ventajas tiene, que justifica el trabajo extra. Las cámaras monocromáticas tienen más resolución que las cámaras a color. En realidad, esto se debe a que en las cámaras monocromáticas, al colocar el filtrito, se deja por un pequeño espacio que está vacío, por así decirlo, ¿verdad? Y al ensamblar la imagen, como que pierde algo de resolución. Otro motivo es que, dependiendo qué zona, podría ser entre dos a tres veces más sensible a la luz. ¿Qué quiere decir? Con estos filtros yo puedo captar mucha más luz en poco tiempo. Esto es básicamente lo que me permite. Pero no les quiero más agobiar con una larga idea de cómo esto. Tal vez en otra ocasión podemos hablar largo y tenido. En esencia, lo que hacemos es una foto roja, una foto verde y una foto y azul. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, bueno, aparte del procesado, unimos como si fuera una combinación RGB. Una combinación RGB me permite formar una imagen a color. Acá tengo el canal rojo, que voy a decirle cuál es la imagen roja. Así voy a hacer con la imagen verde, que voy a elegir la que es verde. Y, por supuesto, la imagen azul, voy a elegir la imagen azul. Esto hay, yo estoy haciendo con este software llamado Pits Insight, pero en realidad hay infinidad de programas que te pueden hacer esto. Te lo puede hacer Photoshop, te lo puede hacer Pits World, hay muchísimos. Bueno, y aquí tengo el rojo, el verde y azul. ¿Qué falta? Sencillamente apretar este botoncito y se produce la magia. Ahí está, los tres canales unidos y podemos ver esta imagen a color de Saturno. Así se hacen las imágenes, a color todas. Lo que se captura es la información de la luz. En otro momento podemos hablar hasta qué punto existe un color real y no, ¿verdad? Pero bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Ahí después Waldemar puede hablar de eso. Esta imagen que ven ustedes a lo mejor le parece un poco apagada. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente estas imágenes puras en bruto no tienen la intensidad de color que tienen ya las imágenes JPG. Porque sí, esa fotografía tan genial que le sacaste de un paisaje con su teléfono ya está retocada por el ordenador del teléfono. Bueno, solamente que aquí tenemos que hacerlo en forma manual. Bueno, a lo mejor le voy a dar un poquito, solamente para mostrarle un poquito de esto, tal vez una calibración de color. A lo mejor para que me coje un poquito. Está un poquito mejor. Y como no suelen ser tan brillantes los colores en la imagen en bruto, a lo mejor le puedo... Voy a ver un poco qué tal se ve. Voy a aumentar un poquitito la saturación. Y ahí está. A lo mejor está... Bueno, está un... No importa, no importa. Hay un poco de exceso de magenta, pero eso después se puede corregir. Y ahí está. Una imagen a color. Esta es una imagen sencilla, ¿verdad? Acabo, encontré... Tenía un tiempo libre entre que el telescopio se... En que el objeto que yo quería observar se ponía más alto. Tuve la... Me puse a fotografiar a Saturno. Y ahí está. El señor de los anillos en color. Esto que les estoy mostrando simplemente para que vean cómo nos habían preguntado en una... Como les comenté en un podcast anterior, cómo es que se hacen las imágenes a color. Bien. ¿Para qué les mostré todo esto? El día de ayer... O sea, yo estaba planeando... Básicamente... Estaba fotografiando M16. Es decir, este objeto. Bueno, en realidad esto es una imagen del Hubble. Y quiero ver... Esto lo estoy mostrando en forma inédita. Van a ver seguramente el sábado o el domingo, cuando tenga algo más de tiempo ya el producto terminado. Tengo aquí las fotos. Vamos a sacarle un poquito a nuestro querido Saturno. Voy a regresar contigo en otro momento. En esencia, esta es la imagen de la nebulosa del águila. Se puede ver ahí todo el campo que abarca. Y ahí en el centro se ven a los dichosos pilares de la creación. Bueno, vamos a hacer una... Se preguntarán, ¿y estos colores del Hubble son colores reales? Y bueno, estrictamente hablando, no. Estos son colores tomados con filtros especiales. Que en la Tierra generalmente algunos de ellos lo llamamos de banda estrecha. Algunas frecuencias, por así decirlo, de luz específicas. Que nos transmiten información interesantísima de los objetos de cielo profundo. Nosotros, los astrofotógrafos, también tenemos esa clase de filtros. Y los utilizamos para producir. Este es el más común. Se conoce mucho como hidrógeno alfa. Luego está el del sulfuro 2. Que se habrán dado cuenta que no es tan prominente. Pero el sulfuro 2 es algo genial porque actúa como si fuera un filtro infrarrojo. Yo puedo ver muchas estrellas que están escondidas mediante una fotografía de hidrógeno alfa. Ahí le podemos comparar y van a ver cómo se nota, pero muy bien la diferencia en cuanto a las estrellas de fondo. Aquí se puede ver mucho más de lo que está aquí. Y el oxígeno 3, que son solamente para ciertas zonas. Se preguntarán de dónde vienen estos nombres o dónde vienen. Y la verdad es que realmente no tengo idea. Pero bueno, en otro momento les prometo averiguar. Bueno, en realidad tengo cierta idea, pero no quiero alargarme demasiado. Bueno, ¿qué es lo genial de todo esto? Que el telescopio espacial Hubble tiene filtros similares a estos que están aquí. Y una de las principales pruebas o desafíos de todo astrofotógrafo es reproducir la paleta del Hubble. Es decir, con las diferencias, obviamente mi telescopio está acá en San Lorenzo, no está en el espacio. Un resultado con colores, con tonalidades similares a lo que nosotros estamos viendo. Bueno, y no sé, me imagino que si no les estoy aburriendo demasiado, ¿qué les parece si vemos, si es que conseguí esta, la paleta del Hubble? ¿Verdad? No sé qué me dice ahí Ronaldo y compañía. ¿Puedo? Profe, vos nomás crees que me estabas aburriendo, profe. Esto está más que interesante. Yo te iba aburriendo. Pero, bueno, a veces pasa algo parecido con mis alumnos, ¿verdad? Yo no sé si te estoy entreteniendo, le está gustando o sencillamente... Bueno, pero mejor no hagamos esto. Aquí hay algo muy simpático. ¿Cómo yo junto estas tres frecuencias, estos tres tipos de luz, no son visibles por el ojo humano? ¿Cómo combinamos entonces? Y la verdad es que no hay ninguna regla. Yo puedo aquí crear distintos tipos de combinaciones. Ninguno de ellos es el color real. Porque cuando yo hable de banda estrecha, de esta clase de filtros, no tiene sentido hablar de un color real. ¿Por qué? Porque esta clase de luz no puede ver tu ojo. Entonces, no... Bueno, la verdad, como siempre le digo, yo nunca supe... No hasta qué punto realmente exista algo que llamemos color real. Realmente, recordemos que el color no deja de ser la forma en que el cerebro interpreta diferentes materiales. Pero estoy hablando mucho, ¿verdad? Vamos ya a ir directamente. Hay varias formas de hacer esto, pero yo prefiero específicamente la que es la paleta del Hubble. Voy a usar una función bastante conocida. El profesor Waldemar seguramente conocerá ahí que es PixelMap. Donde con un poquitito de magia matemática, yo quiero una imagen a color y quiero que me cree una nueva imagen. Eso ya está. Y no quiero... Voy a usar la expresión aquí un poquitito para ver. Acá tengo las tres imágenes. Hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2. La imagen que sale más o menos recrea el RGB. Este que dice, sí, que en realidad es sulfuro 2, está muy dentro de la zona roja del espectro. Así que nosotros generalmente en astrofotografía le colocamos aquí. Para el verde, que para la paleta del Hubble, se suele hacer una combinación entre... Perdona, mi teclado está diferente. Un 50% del hidrógeno alfa más un 50% del oxígeno 3. Está entre la zona entre el verde y el azul. Y el azul sí le voy a dar todito al oxígeno 3. ¿Ok? Bueno. Ya tenemos aquí... ¿Qué pasó aquí? Que no puse, parece, ¿verdad? Ya. No puse el primero. ¿Qué habrá pasado? En... Ah, no. Perdón. No estoy... No estoy... Marqué mi teléfono se... Telefónico, mi computadora se trabó un poquito. Esto está bien aquí. Hidrógeno alfa, oxígeno 3. Y esto tiene que ser el sulfuro 2. Ahí está. Bien. ¿Podría haberlo hecho de la otra manera? Sí, pero Pixel Magic no me permite jugar un poquitito. ¿Y cuál es la magia? O sea, esta es la magia. Me crea una imagen que si voy a revelarla, me sale esto. Bueno, voy a apretar un poquito ahí. No se ve mucho, pero hace una imagen azul. Si libero desenlazo los canales RGB, esta es la imagen. Ahí tenemos la imagen de la dichosa, de los dichosos pilares de la creación. Pero podemos hacer, ya que todavía tengo algo de tiempo, voy a hacer una... Algo que en este caso, ya que vamos entrando en los pilares. Así que voy a darle un pequeño corte aquí para que quede un poquito mejor. Voy a hacerlo más pequeñito. Y vamos a hacerle más pequeñito luego, para que se vean bien los pilares. Voy a bajar un poquito aquí esto. Y de paso voy a girarlo. ¿Por qué? Porque quiero que los pilares se vean rectos. Así, ¿verdad? Esto... Ahí parece que está bien. Bueno, si faltan algunos ángulos, no es mi problema. Aquí voy a aplicarle una maravilla que tiene... Como la imagen es de muy alta resolución, aquí me da una resolución por defecto. Pero yo ya me puedo ya aplicar aquí una... Una especie de pseudo-drinks, que seguramente el profesor Waldemar conocerá, para aumentar un poco el tamaño. Bueno, lo que sí que le voy a ver es un poquito más grande. Y le damos aquí y... Ahí está. Y nuestro querido... Nuestros queridos pilares. Faltaría algo más. Hay una especie de niebla que está medio emborroneando la imagen. Aunque la imagen tiene todo lo que se conoce como tomas de calibración, ya sea por la altura que está sobre el horizonte. Una luz de un avión que pasó cerca y me encandiló. Uno de los viciosos satélites del tío Elon, o algo por el estilo, me está creando una especie de niebla. Para eso, voy a crear un... Profe, esa especie de niebla puede ser ocasionada por aviones que pasen cerca de tus telescopios mientras estás tomando... La verdad es que no, esa imagen fue un poquito una exageración. Pero más bien se debe a que incluso estos filtros muy restrictivos... No deja de ser contaminación, no es contaminación lumínica, ¿verdad? Bueno, la verdad es un caso muy drástico. Justo una luz... Mi vecino prendió la luz del patio y le encandiló un poco a una de las tomas. Al apilarse aparece esa luminiscencia. Hay un montón de cosas que pueden borronear un poco la imagen. Afortunadamente tenemos herramientas que no saben lo mucho que utiliza aquí matemáticas para hacer esto, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Bueno, no le voy a estar dando tanto detalle de qué estoy haciendo ahora porque estoy haciendo una... El montaje está haciendo ahora. Estoy haciendo un procesado un tanto chapucero, ¿verdad? Bueno, hay demasiada... Si en otro momento quieren que les explique qué estoy haciendo, un curso de Tips Insight, no hay problema, ¿verdad? Pero... Ya está ya, Pedro. Ya está ya, ¿verdad? Para... Te vamos a cobrar. Vamos a cobrar esto, ¿verdad? Bueno, básicamente esta aplicación, el Dynamic Background Extraction, lo que me va a hacer es me va a quitar esa niebla. Con este recién lo que ya la imagen queda purete. Hay que saber colocarle aquí los parámetros, ¿verdad? Porque si no te sale algo peor. Aquí yo quiero, como es contaminación, yo quiero una sustracción, descartar el modelo. Y me voy a jugar ya. No, 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 no. Voy a reemplazar ya. Y vamos a ver qué tal me sale. Quizá lo que tenga que ser. Vamos a ver acá. Creo que vos alguna vez me habías comentado, cuando te fuiste, bueno, no recuerdo encima el nombre del observatorio espacial en Chile que vos lograste visitar, que alrededor del observatorio del telescopio de Chile, ni siquiera te permitían que prendas un cigarrillo, porque la luz del cigarrillo ya podía afectar al telescopio, entonces terminantemente prohibido cualquier tipo de iluminación, por más mínima que sea, en la zona alrededor del telescopio. La iluminación estaba terminantemente prohibida. Uno puede decir, pero un cigarrillo, bueno, la idea de llevar un cigarrillo a gran altura y no sé, que falta el oxígeno y encima vos estás fumando, yo creo que ya es mala idea, ¿verdad? Pero, entonces, más bien es para evitar lo que nunca va a faltar en un tanto de su discado, ¿verdad? Pero no es buena idea ir a ponerse a bailar ahí con una discoteca o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, esto que yo le acabo de hacer, me falta revelar, y el resultado final es este. Ahí sí ya se está pareciendo a los dichosos pilares de la creación. Vamos a ver un poquito. Obviamente, la diferencia es brutal, ¿verdad? El Hubble es un telescopio mucho más grande que el mío, está en el espacio, pero es realmente fascinante, como suelo decirle a mis alumnos, que aquí con modestos instrumentos, seamos capaces de por lo menos llegar a arañar, ver algunas cosas, algunas estructuras. A mí siempre me llamó la atención esta parte que está aquí, medio como parece que está medio separado, es una parte desprendida, incluso de esta estrella brillante. Y, obviamente, ahí está. Pequeña, muy borrosa, pero, bueno, es lo que hay, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? Un campo realmente brillante. A esto hay muchas cosas que yo le podría hacer. A mí, por ejemplo, generalmente no me gusta este tono... Oye, yo sé que esta es la paleta del Hubble, pero a mí realmente no me gusta mucho este tono magenta que está aquí. Le podría cambiar, le podría... Recuerden que cuando yo estoy hablando de banda estrecha, que es lo que estamos viendo, esto no es color real. Así que, si uno quiere, puede jugar de la forma en que mejor le parezca. Ay, no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? No sé, a lo mejor podemos aumentar el poder de los rojos, ¿verdad? Que si se fijan, no aumenta el rojo. Es una cosa distinta. Es cuestión, muchas veces... Requiere un poco de práctica, error, ver cómo funciona esto, ver cómo va cambiando. Me gusta un poquito. Nos vamos a bajar un poquito el azul aquí. O sea, cuando yo hablo de banda estrecha, me gusta este, me gusta este. Vamos a ver un poquito. Puedo hacer de que se vea más... No, a ti ya estoy, ya otro. Ya cualquier... Casi parece la bandera china. Aumentaste mucho el poder de los rojos. No, no, no. No, hay que darle tanta cuerda a Jorge con el tema del poder de los rojos. Gracias, Pedro, por el detalle. ¿Cuál poder, Rojo? Ah, y si por ahí me están escuchando, camarada. No, hay inclusive, si uno se puede, no sé, mirando aquí el punto central, hasta parece que quiero adivinar, que a lo mejor yo nomás me estoy imaginando, estos pequeños glóbulos de Vox, aquí, estos puntos donde se están formando nuevas estrellas. Y bueno, básicamente es eso nada más. Una especie un poco de, espero que no sea un homenaje cóstumo al Hubble, ¿verdad? Porque eso sería terrible, ¿verdad? Pero por lo menos para aprovechar para, ya que hablamos del Hubble, ver un poco cómo funciona este tema de la astrofotografía. Verdad que, en esencia, es, bueno, la verdad, me gusta más esto. Como les estaba diciendo, esto ya depende un poco del gusto del consumidor. Pedro, ¿cómo es eso del cigarrillo en el eso? Creo que no te escuché todo. No, yo no sé si esto es realmente cierto, o sea, nos contaron una anécdota, no sé hasta qué punto es realmente, es verídica, ¿verdad? De que nadie, obviamente nadie llevó un cigarrillo para fumar ahí en el eso. Pero uno de los guías que estaban ahí nos dijo de que, aparte de que hace mal, de que no nos puede estar llevando, nosotros inclusive llegamos a entrar en las instalaciones y era todo un lugar bastante púlculo, bastante limpio, ¿verdad? Y nos había comentado uno de los guías que en la zona alrededor del observatorio están prohibidas cualquier tipo de luz, la carretera principal no se acerca aquí, si alguien quiere acercarse, está prohibido, no, no cuenta un montón de cosas, y entre esas prohibiciones también mencionó lo de que está prohibido que alguien esté a cierta distancia del telescopio fumando. No sé hasta qué punto es cierto si un telescopio, bueno, yo sé que hay telescopios infrarrojos ahí cerca y no sé si el humo del cigarrillo puede llegar a afectar las, eh, la, es funcionamiento del mismo, no sé, a lo mejor era, a lo mejor no estaba troleando, ¿verdad? Vaya uno a saber, ¿verdad? Pero esa fue la historia que nos contaba. No, pero aparte son medidas de seguridad que tienen nomás también, porque no sabes que tú también... Aparte de fumar está mal, ¿verdad? Al final, al final por eso nomás. Y bueno, esto es solamente lo que yo quería compartir con ustedes, como una especie de homenaje al Hubble, compartimos, es la paleta del Hubble, que es una de las paletas que más suelo utilizar. Buenísimo, y para las personas que están viendo, las personas que están viendo pueden seguirle al profesor Pedro Acosta. Estás como Pegasus 1701. Pegasus, arroba Pegasus 1701 y van a poder ver todas las astrofotografías que el profesor toma que son fantásticas. ¿Ya vieron ya un sneak peek de lo que puede llegar? Me vio de Pegasus, Pegasus 1701. Ah, perdón, pero... Pegasus 1701. Pegasus la... Pegasus, no sé... Seguramente, Jorge, que es más de Star Wars, ya me mira mal, ya por ese 1701, ¿verdad? Larga vida y prosperidad. Ahí es. No, Pegasus, nada de la S. Ah, perdón. Y para todo aquello que me preguntan, profe, ¿ese tiene algún significado? El Pegaso no es ningún unicornio. Eso nomás lo quiero aclarar. Porque siempre me dicen... O la constelación de Pegaso nomás. O algo por el estilo, ya le digo, ya, vos estás confundiendo con el unicornio. Bueno, cuánto emblema de la astronautica, la astronomía en el mundo real, en la ciencia ficción, tuvo como nombre al caballo al lado de la portadora de la ejida que era Atenea, ¿verdad? Y no lo que ahora hace Disney, ¿verdad? Que, bueno, mejor no hablemos aquí. Está prohibido hablar mal de Disney. Está prohibido hablar mal de Disney. Dice el que se debe hablar mal. Eventualmente podría... El dueño también de Disney. Es consoreado, ¿no? Así que... Mejor no va. Bueno, gracias compañeros. Como ustedes saben, ya es la 10, ya me tengo que retirar. Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Y nos veríamos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Pedro! Muchas gracias. ¡Hasta luego, Pedro! Fantástica exposición. El placer siempre es nuestro. Lástima que se fue porque... Quería acotar, nomás lástima que se fue de que realmente todos los colores, todas esas imágenes, todas esas... Lo que le está mostrando, las imágenes reales realmente son colores reales, ¿verdad? Lo que quizás no coincida con los colores de la realidad. Y es solamente bromeando un poco. Pero sí acotando algo serio, algo que quizás podamos hablar en algún episodio futuro. En los seres humanos podemos ver colores que físicamente realmente no se corresponden a ninguna frecuencia electromagnética. Porque justamente el producto de la combinación. Especialmente el color magenta que él estuvo mostrando. Que aparecía ahí en cualquier... Casi en cualquier combinación. Que sale cuando mezclamos el rojo con el azul. Eso es un color que no tiene realmente una frecuencia real. Y que solamente los seres humanos que tenemos sensores tricolores podemos formar, ¿verdad? Exactamente. O sea, físicamente... Físicamente nosotros podemos ver colores que no existen en la realidad, ¿verdad? Pero que son colores reales, ¿verdad? Porque esa es la definición que nosotros le damos al término color, ¿verdad? Algo más que dijo Pedro es este tema de los telescopios. Bueno, él dijo, tirón nomás, si hay una idea de aquí. Capaz hay algún platudo ahí que esté con telescopios de espejo igual que el Hubble en tierra. Y este Waldemar me estuvo comentando en privado que hay en tierra de dos metros que pueden ser telescopios caseros. O sea, no caseros caseros, pero digamos que algún plato lo puede tener en su casa. O sea, se venden esos espejos. Y el Hubble tiene 2.4. Digamos que lo que yo más o menos vi en las redes es que hay gente que tiene telescopios hasta... Nosotros te escuchamos perfectamente. De que hay telescopios de hasta medio metro, pero a la venta ya hacia finales de los años 90 habían espejos de un metro y también creo que en algunos casos a la venta, ¿verdad? Espejos de hasta dos metros por aficionado, pero solamente el espejo, ¿verdad? Ya no, eran telescopios completos. Uno tenía que fabricarse el telescopio. ¿Qué hay casos, verdad? Se le dicen caseros porque ellos mandan a construir y normalmente lo ponen en sus patios, en sus jardines o en un lugar especial, ¿verdad? Pero es de una empresa privada o normalmente de una persona nomás luego de este tipo de telescopios. Estos de un metro son de medio metro que existen, son grandes propiedades de una persona, digamos. Otros no, no estuve encontrando otros telescopios que sean más grandes que esos de medio metro. Pero espejos, espejos, sí. Y seguramente le mandan a hacer la monopura y todo eso. Espejos a la venta, sí, si uno lo va a comprar. Y tampoco costaban muy caros esos espejos. Yo creo que un espejo de un metro estaba alrededor de los mil y dólares y algo. Pero allá hacia finales de los 90, hoy día no se verá. Pero uno tenía que, sí, mandar construir todo el resto, ¿verdad? Desde la montura hasta toda la estructura del telescopio en Ciber. Pero vendían tanto espejos primarios como secundarios. ¿Será que hay de esos acá en Baraguay? ¿Viste alguno alguna vez? No, acá no hay ninguno, ninguno muy grande, ¿verdad? Uno más o menos grande, que no recuerdo si era de 30 centímetros o ya, la verdad que no recuerdo, está en el almanaque, ¿verdad? Es el que estaba en Capitán Miranda, que había construido Godefroyd, ¿verdad? Que era un inmigrante belga que vino a principios del siglo pasado aquí a Paraguay, ¿verdad? Ese sí lo construyó el mismo, ¿verdad? Después estaban los telescopios que ya conocemos, el que era de Parini, que tenía también sus... Era uno de 16 pulgadas, un newtoniano de 16 pulgadas, y seguramente 16 va a ser 40, la verdad que no, no, no. Ahora mismo no, no estoy multiplicando, 2.54 centímetros por pulgada. Y después tenemos, ya los otros ya conocemos, están aquí los de la Politécnica, que tiene 46 centímetros, creo, ¿verdad? Que sería el más grande actualmente. Y después ya lo que tenemos en traficionado. El Cepia tiene 25, el más grande, 20, el más chico. El Club Astrofísica de Paraguay tiene también uno de... Uno de... Rante tiene dos de 25, ¿verdad? Uno es un catadiótico, que en alguna época fue mío, ¿verdad? Y otro que también lo había comprado el profesor Wolper, que es uno también, un newtoniano, ¿verdad? Esos son los que existen, los que yo conozco. Después está también Rodrigo Ríos, que creo que tiene un... Uno de 11 pulgadas o de 14, no recuerdo bien de qué tamaño era. Era uno de esos dos tamaños. Esos son los... Son los que yo estoy... Es que tiene la Itaipú, ¿vale? Yo no, no, 20 y algo... Es uno de... Es uno de 8 pulgadas, uno de 20 centímetros. Son los tradicionales de 8 pulgadas, que sí hay bastante... Aquí en el Club Astrofísica hay varios, ¿verdad? Nosotros tenemos uno también, ¿verdad? Y muchas otras gentes andan teniendo telescopios de ese tamaño. Bueno. Este... Que les puse ahí en pantalla. No encontré los costos de todas esas misiones. Las misiones de reparación del cable, ¿verdad? Creo que en 1993 es la que estuvo mencionando Valdemar, que es la del reemplazo del... No sé si era el espejo o lo que reemplazaron. Le agregaron gafas. Le agregaron... Le agregaron gafas. O rectores ópticos. Fue como un mantenimiento del espejo. Era porque tenía problemas con... Creo que fue... Mencionaron algo del pulido. Que está a su vez relacionado a la curvatura del espejo. Que bueno, que había una falla milimétrica por ahí, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa corrección fue la primera misión. O sea, la primera misión de servicio, ¿sí? Después, creo que en el 99 fue la... No, en el 97 fue la siguiente. Creo que se le instaló el instrumento este infrarrojo. O se le... No, se le amplió el... El rango de longitud infrarroja, creo. En el 97 no recuerdo bien. O sea, no es que no recuerdo de esa época, sino no recuerdo lo que había leído. Después era en el 99 también. Creo que se hizo... Ah, no, el del 99, el del giroscopio. Que también creo que mencionaron acá. Después otra vez en el 2002. En el 99. En el 99 creo que el de los giroscopios. Y también la máquina que le agregaron capacidad. Eso que había dicho Waldemar al inicio. Que le agregaron esa Intel Pentium de 25. Ah, claro, claro, claro. Sí, creo que sí, también no es algo, ¿verdad? Yo solamente recuerdo eso. Como dije, en el 2002 se reemplazaron los paneles solares. Y después del 2002, el último fue el 2009. Que se le agregaron algunos instrumentos más. Entre esos está este... Que no recuerdo las siglas... White Hill Cameron. Sí, el WFC-3. Que es uno de sus instrumentos más modernos. Y bueno, uno de los últimos que se le agregó también. Y bueno, después de eso ya... 2009 ya fue el último. Después también en el 2011 terminó la... Era de los transformadores espaciales. Y bueno, creo que no hubo... Necesitaron más cambiar algún instrumento o algo así. Por eso es que estamos... Por eso es que se debate, ¿verdad? En el tema de... Si se va a volver a reparar el Hubble. O nos quedamos definitivamente sin el Hubble. Esa última misión se hizo aniversario de esta semana, ¿verdad? No sé. Sé que en el 2009 nomás. Pero no... No, la del 2011. La del 2011. Ah, el del 2011, sí. La del transportador. Sí, ese fue el ayer. Se cumplió el empleo en... No sé cuántos años. 9 años, 8 años, Freddy. No sé qué. ¿10 años o sí que es, verdad? 10, 10, 10. Es que estoy perdido en el espacio. No sé si se mencionó y que tengo acá anotado que me pareció muy interesante. Fue que... Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? El Hubble está orbitando alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Da una Tierra, una vuelta a la Tierra cada 96 minutos. Está a 575 kilómetros de la superficie. Creo que sí mencionó, Waldemar, que Pedro, que tenía 11 toneladas. 11.100 kilogramos, tú. O eso fue la masa del lanzamiento que tuvieron que elevar cuando salió de la Tierra. No, creo que el Hubble tiene 12 toneladas, no, por ahí. No, por ahí. Ok, fantástico. Tiene 13.2 metros de largo. Es... Ay, no, esa imagen no mostramos acá. En comparación es tan largo como un colectivo, más o menos. Y funciona con 2.800 watts de potencia. Y 2.800 watts es, como buscar en internet, electrodoméstico con 2.800 watts. Y tiene la misma potencia eléctrica que una ducha o una secadora. Una plancha, seguramente. Ese dato me pareció verdaderamente sorprendente. O sea, tipo, consume poquísimo. Y no sé qué tipo de batería tiene. Eso sí no sé. ¿Es radioisótopos? No creo. Vamos a ver. No, porque tiene paneles solares. Pero no sé si... Creo que no tiene nada nuclear. O sea, de estos radioisótopos. Generador termoeléctrico. Pero no sé si aparte del panel solar, tiene algún otro tipo de batería. Tiene que tener alguna de tipo químico para poder recargarse. Porque los paneles solares se usan generalmente para eso. Los paneles solares nunca pueden producir... Los paneles solares nunca pueden producir tanta potencia. O sea, digamos, la cantidad de energía para usarla con ese grado de potencia. Entonces, siempre se van almacenando en baterías. No, es muy gracioso. Que si o si necesita una unidad de almacenamiento de energía. Que generalmente está vinculada a las baterías, estas químicas. Como la batería de los vehículos, eso. Y no sé si justo cabía en la bahía del transbordador. Creo que tiene las dimensiones más o menos. Gustavo mencionó el rol colectivo. Por eso, capaz, también se pensó en traer porque podían meter dentro del transbordador y cerrar y hacer aterrizar el transbordador. No sé si tienen algo más que quisieran comentar sobre el Hubble. Fede. Jorge. Sí, agregar más tipo un dato así para tener en cuenta con el, una comparación con el James Webb. Que, bueno, durante la época de los transbordadores espaciales era fácil ir, por decirlo de alguna manera fácil, a reparar o a trabajar el Hubble porque, bueno, está relativamente cerca. Es más o menos la distancia en la que se encuentran las estaciones espaciales internacionales. Que ahí ya, Ronaldo ya mencionó, ¿verdad? Que son 570, ¿verdad? Kilómetros. Aunque en las estaciones espaciales solo están a 400, ¿verdad? Pero, bueno, muchas diferencias no hay seguramente. Sin embargo, el James Webb está a, creo que, un millón 500 kilómetros en un punto de Lagrange. O sea, en el punto de Lagrange 2. Así que, una operación como, una misión como para ir a trabajar por el James Webb va a ser difícil o, por no decir, imposible. Y, bueno, si el James Webb no llega a desplegarse bien como debería o algo así, ya estando en el punto de Lagrange 2, ya va a ser más difícil repararle y va a ser un fracaso total, ¿verdad? Esperemos que no sea un ave mal augurio en esta ocasión, ¿verdad? Ojalá que no. Esa es la diferencia que tiene con el Hubble y con otros telescopios espaciales. Quizás, quizás algunas de estas nuevas empresas de tecnología hidroespacial en algún momento puedan proveernos de un pequeño remolcador, por decirlo de alguna manera, porque al final no es tan difícil, no sería tan difícil hacerlo llegar hasta el Hubble. Realmente hay que frenarlo para bajarlo a la altura de la estación espacial y repararlo en la estación espacial internacional. Y después vamos a volver a alzarlo. Yo no sé si las gradas en estas tienen impulsores, ni que tanto Delta B pueden generar sus impulsores como para hacer ese tipo de trabajo, pero tampoco sería nada muy complicado bajarlo de su órbita hasta la horita de la estación espacial y repararlo ahí. Sí, algunas de las gradas honestas que están enviando, si tienen, digamos, propulsores y pueden enviarse, aunque Pedro dijo que no se podía elevar hasta esa altura, quizás sus primeras etapas no puedan elevarlo tanto. Pero, digamos, esa sería una opción, digamos, para bajarlo en algún momento y repararlo. Y volver a elevarlo nuevamente. Algo interesante es del hecho de que el telescopio esté en órbita, por ejemplo, es que cuando tiene que realizar tomas de muy larga exposición, como está, como dijo Ronaldo, está orbitando alrededor de la Tierra, hay momentos en que él tiene que, digamos, cortar el trabajo que está haciendo y volver a retomar la fotografía cuando vuelve al otro lado, digamos, cuando vuelve a un lugar donde el objeto que está fotografiando está otra vez a tiro, digamos, de su ojo ahora. Porque como está dando vueltas alrededor de la Tierra, hay momentos en que el objeto se le queda detrás, detrás del planeta. Entonces, él tiene que volver a apuntar de vuelta al mismo lugar y así continuar. Y muchas veces algunas fotografías se toman en muchas más que unas pocas órbitas. O sea, digamos, se tarra mucho tiempo en tomar fotografías de algunas regiones del cielo. Lo que yo quería agregar es el tema de las misiones científicas. El tema de los descubrimientos científicos gracias al Hubble, ¿verdad? Dos, lo que me llaman a mí la atención. Uno es el tema del ratio de expansión en el universo, que vinieron con supernovas, ¿verdad? Y gracias a eso también tres personas ganaron un Nobel. Lo otro es, bueno, que se teorizaba en los 60, en los 70, bueno, en los 70 realmente, que los agujeros negros en los centros de las galaxias quizá eran algo común y con el Hubble se llegó a comprobar que es así, ¿verdad? Que probablemente sea algo común en el universo que en el centro de las galaxias haya este agujero negro. Y, bueno, hay bastantes otros. Pero esos fueron los que me llamaron la atención. Sí, yo creo que el, no sé si el más importante, pero también el que más me llama la atención es de la expansión del universo utilizando supernovas de tipo 1A, que se les suele considerar como velas estándares, de que no importa que tan lejos estén, presentan más o menos el mismo brillo siempre, a diferencia de otros objetos astronómicos que, bueno, que no podés determinar exactamente su distancia porque o son muy grandes y están muy lejos o son relativamente pequeñas y son más brillantes y están más cerca. Así que utilizando estas supernovas de tipo 1A, dependiendo de la distancia siempre tienen la misma intensidad de brillo, entonces es más fácil poder determinar distancia gracias a estos objetos. Mira, yo eso nomás también no tengo, creo, nada más que agregar, porque yo creo que Ronaldo tiene algunas cositas que agregar referente al tema, ¿verdad? ¿Eso sería algo parecido al tema de las esfeidas, entonces? Sí, así mismo. Creo que las esfeidas sí son un poco más viejas nomás, ya ahí se ha utilizado para medir, no me acuerdo, igual vos seguramente conocés el término correcto porque ahora no me viene. Creo que distancia, distancia de galaxias remotas, o no recuerdan, pero recuerdo que se usa para medir algún tipo de distancia. Las esfeidas, por ejemplo, se utilizaban para medir distancias de otras estrellas también, era básicamente trigonometría básica lo que hacían con estas esfeidas, tipo de la Tierra, la Luna, las esfeidas y algún otro objeto, utilizaban para medir el término correcto de esto, es lo que no me estoy acordando. ¿Vos decís para el AGE? Para el AGE, exactamente. Creo que utilizaban, o sea, para eso es lo que más servía, o sirvió en su momento las esfeidas, la... Yo tenía entendido que no, yo tenía entendido que era directamente una propiedad física de la emisión lumínica de las estrellas la que utilizaban para hacer eso. Sí, o sea, más o menos igual a lo que mencioné de la Supernova, que tiene un brillo constante. Justamente por eso te estaba preguntando, si era similar al caso de la Esfeida. Es similar, exactamente. Casi la misma importancia tiene, solo que en otra escala. Lo que vos mencionas, Guardemar, es la ley del periodo de luminosidad de Leavitt. Puede ser, la verdad que no sé bien, pero sé que las esfeidas son un tipo de variables y que tienen una propiedad física que utilizan para conocer las distancias. Exactamente cuál era esa propiedad, la verdad que nunca, nunca lo que me puse a leer. No hay que me olvidé ni nada, simplemente no lo sé. Periodo de pulsación, dice aquí. Sí, eso es el periodo de pulsación, es medible y bueno, ellos presentan un mismo patrón cada tanto, entonces por eso es que se puede utilizar para medir distancias. Es la misma que la utilizaba por las esfeidas, ahora sí le llaman. Dice, una directa relación entre la luminosidad y el periodo de pulsación de las esfeidas la establecieron como indicadores para escalar distancias extragalácticas y galácticas. Y Levin, sí, Henrietta, Susan Levin, seguramente es la misma, ¿qué decir, Ron? Es la misma, así mismo. Buen dato, esta chica, para tenerla en cuenta en las futuras menciones sobre mujeres que aportaron a la ciencia, a esta yo no le tenía tan en cuenta, me parece ahora muy importante lo que hizo. Yo quiero mencionar un par de cosas sobre Hubble, porque estamos mencionando muchos telescopios Hubble, 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 pero no sabemos o no mencionamos aún quién fue Edwin Hubble. Pero me voy a alejar un poco de lo que es el tema ya de los telescopios y demás, por eso es que no sé si Fede tiene algo para decir. ¿No está? Bueno, lo que le quería mencionar es sobre quién fue Hubble, y es el telescopio Hubble, tiene ese nombre en homenaje a un astrónomo, uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, que fue Edwin Hubble. ¿Por qué uno de los más importantes? Y a mí me pareció esto muy, 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 muy asombroso mientras iban investigando este tema. En 1924, y si se ponen a pensar, son menos de 100 años, se descubren que existían las galaxias. Y lo descubró Edwin Hubble, porque como astrónomo trabajaba en el observatorio del monte Wilson, tenía a su disposición el mayor telescopio que existía en esa época. Fue el mayor telescopio en la superficie de la Tierra entre 1917 y 1949. El telescopio Hooker, que tenía 2.5 metros de diámetro su lente principal. Lo que descubrió, utilizando esto que mencionó Jorge Torres, con el periodo de la universidad de las EFEIDAS, fue que nosotros veíamos las nebulosas y conocíamos muy bien su forma y qué tan grande eran, el tamaño de las nebulosas. Lo que no se sabían con certeza era la distancia a la cual estaban. Entonces, Hubble estudió en Andrómeda y utilizando este concepto, esta teoría, para poder escalar las distancias, llegó a la conclusión de que la Andrómeda estaba hasta 8 veces más lejos que cualquier otra estrella que nosotros conocíamos o otra nebulosa que nosotros veíamos. Y con eso concluyó que Andrómeda era una galaxia completamente independiente a nuestra galaxia. Y a partir de ahí, podría decir, entra en el conocimiento de la humanidad que existen otras galaxias similares a nuestra galaxia. O sea que ahí fue el momento en donde verdaderamente el universo se expandió para nosotros, así cósmicamente hablando, y empezamos a ver que un montón de galaxias que veíamos eran similar a nosotros, o más viejas o más nuevas, esparcidas alrededor del universo en todas direcciones. Entonces, ahí fue que él tuvo ya muchísimo reconocimiento, se volvió así un astrónomo famoso. Y esto fue, esto descubrió en 1904. Es más o menos una analogía a lo que el telescopio Hubble volvió a hacer en 1993 cuando empezaron a recibir las primeras imágenes, que fue que empezaron otra vez a traernos imágenes de lugares muy recónditos en el universo que nosotros nunca antes vimos, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa información llegaba a nosotros gracias al Hubble. Y como ya mencionó Maidana, otro de los grandes descubrimientos que se le debe a Hubble fue que él estudió este fenómeno físico del corrimiento al rojo, que nos dimos cuenta que cuando observamos objetos celestes, elementos que están en el universo, cuando más lejos están, tienden a verse más rojizos. Y él, con estudios y con mediciones anteriores que se tenían, él pudo llegar a la conclusión de que esto se debía a que estas galaxias que tenían esta tendencia a correrse al rojo se estaban alejando de nosotros. Continuó el estudio y vio que galaxias que estaban más lejos se alejaban más rápido y tendían mucho más al rojo, que es lo que hoy en día conocemos como el corrimiento al rojo o el red shifting que utilizamos para saber que el universo se está expandiendo. O sea que estas fueron, más o menos, dos grandes contribuciones en las cuales estuvo muy metido Edwin Hubble, que es darnos a entender que nosotros vivimos en una galaxia que es una más de miles de millones de galaxias que podemos ver. Y otro es en cambiar el pensamiento que teníamos hasta ese entonces de que así como existió un Big Bang que se creía que podía existir un Big Crunch que el universo se expandió y que estábamos frenando que íbamos a llegar a un punto de máxima inflación y luego íbamos a empezar a colapsar de vuelta en Asia la singularidad o hacia lo que sería de vuelta al Big Bang pero en este caso sería un Big Crunch. Esa teoría quedó refutada porque aprendimos que las galaxias están, todos los elementos alrededor del universo se están alejando de nosotros y los que están más lejos se alejan más rápidamente. O sea que vivimos en un universo en expansión y encima otra vez en expansión acelerada. Como se dan cuenta esto cambió abruptamente para lo que nosotros era el entendimiento del cosmos en ese entonces y estamos hablando menos de 100 años que cambió tan abruptamente como nosotros entendemos el cosmos. luego 1993 1990 lanzamos un telescopio espacial como mencionó el profesor no llevaba el nombre todavía de este astrónomo en 15 años después se le nombró telescopio espacial Hubble ya en homenaje a este astrónomo pero también en analogía a todo el cambio en la información que tuvimos gracias a este telescopio de poder ver que se yo los pilares de la creación vimos supernovas y ahí creo que algo que no mencionamos bueno eso fue lo que yo tenía para mencionarles de Hubble algo más que se hizo con el telescopio Hubble que creo que no mencionamos fue la foto del campo profundo que lo que buscaron con el telescopio es quitar la foto del lugar más recóndito del universo o sea ir a encontrar un parche negro donde no hayan estrellas y quitar fotos ahí por varios días y ver qué podemos nosotros encontrar en lo más lejos posible que el Hubble puede tomar una fotografía y lo que encontramos fueron galaxias rojizas porque estaban bastante lejos pero galaxias en fin lo cual fue así tipo muy profundo para los astrónomos y para la humanidad en general porque con el instrumento óptico más avanzado que tenemos que está en el espacio que nos permite ver hasta casi 13.400 millones de años nosotros seguimos viendo galaxias y ahí no podemos imaginar lo inmenso o lo vasto que es el universo donde estamos que nosotros podemos ver hasta más de 13.000 millones de años vemos aún galaxias y sabemos nosotros ya hoy en día que estas galaxias están conformadas por millones de estrellas así que por eso es que de repente tanto como Edwin Hubble es un astrónomo muy importante y muy reconocido y esa importancia también la lleva el telescopio Hubble para que esperemos que podamos seguir encontrando recibiendo fotos y verlas funcionar unas cuantas décadas más si hay algo que quieran agregar sobre lo que yo mencioné sí yo quería agregar algo tipo una curiosidad histórica no sé si curiosidad polémica histórica pero antes de Edwin Hubble hubo otro otra persona y sí puede ser otra persona que que habló sobre la expansión del universo que era un físico matemático astrónomo y también era creo que un sacerdote o pastor de origen belga que es George de Maitre no se pronuncia así sé que no se pronuncia así pero no no se pronuncia francés de Maitre este señor sí eso correcto este señor habló sobre hizo unos con cálculos matemáticos y pienso que también con no sé si con la misma evidencia observacional que tuvo Edwin Hubble porque el telescopio de este Hubble era súper grande para la época bueno se dio cuenta que bueno o calculó que el universo estaba en expansión y que en algún punto del tiempo el universo estaba mucho más contraído a eso le llamaba el juego primigenio que de ahí sale la idea del Big Bang de hecho el Big Bang es un nombre que se le puso de burla por decirlo de alguna manera de la comunidad científica verdad porque no incluso el mismo Einstein no no era partidario del universo del universo en expansión verdad también era más partidario del universo estático y bueno y fue después cuando cuando aparece en escena Edwin Hubble que se ve observacionalmente verdad de que sí efectivamente el universo está en expansión y bueno pero qué pasó creo que la historia se encargó de hacerle olvidar a este Lemaitre o como pronunció Walde y al final se llevó todos los créditos cosa que bueno no es tampoco su culpa verdad lo único que hizo fue observar nada más así que el telescopio espacial Hubble pudo haberse llamado de otra manera también y de hecho la ley la ley de Hubble que es la velocidad de expansión del universo que ahora no me acuerdo cuál era el número exacto porque a través del tiempo estuvo cambiando este número se propuso hace poco que cambiar el nombre a ley Hubble para darle un poco de reconocimiento a este físico también pero creo que no se utiliza eso igual la gente ya se quedó con la ley de Hubble nada más se propuso y se aceptó eso está digamos oficialmente se tiene que usar si no lo usan antes yo no lo sé pero sí se aceptó y es el nombre oficial actualmente hubo otro otro anterior del que del que siempre suelen hablar también ese sí fue un completo adivino sin ningún tipo de evidencia ni nada era este no sé si fue un monje también vos mismo solías publicar antes fue ya en la época medieval el que habló de universos islas ¿quién era ese? ¿Jordano Bruno? ese Jordano Bruno que también te propuso el tema que malo te vale ¿por qué? no él fue uno de los que adivinó adivinó que existía en la galaxia o por lo menos eso es lo que se eso es lo que se interpreta de lo que él dijo de que existían universos islas en todos en todos los lugares no sé qué ¿qué pasa con este Jordano Bruno? es que fundamentalmente estaba o sea al latino en lo correcto verdad solo que no tenía evidencia como para demostrar que era cierto en ese entonces así que tuvimos que esperar muchísimo tiempo para confirmar que bueno de repente este tipo tenía un poco de razón ya llamarle suerte llamarle lo que sea pero bueno no pero el tema de este Jordano Bruno creo que hay mucha controversia porque hay gente que dice que se le persiguió por sus por estas ideas por sus creencias racionales sí claro que se le persiguió por eso otro dice que se le persiguió por otra cosa hay gente que dice que no se le no se le hace sino quemó lo que sea en la hoguera precisamente por este tema obviamente yo no viví en esa época así que no puedo saber con certeza si es cierto o no igual de por ahí yo recuerdo que igual cuando eso no hablamos tanto creo yo hice una publicación sobre Jordano Bruno y él yo lo tomé como qué sé yo que me quería explicar algo nomás precisamente sobre este tema porque yo puse en una de las publicaciones que bueno a él se le persiguió por sus creencias y todas esas cosas y bueno igual me explicó en dos párrafos por ahí más o menos lo que lo que sucedió con él pero no recuerdo exactamente cuáles eran esas palabras ahora ¿en qué se basó Jordano Bruno para esa idea? solamente habré dicho de que de que realmente a ver si recuerdo más o menos era de que creo que decía algo como que se lo mató porque tenía razón ¿verdad? razón pues es en ciencia pues la palabra razón tiene una definición una definición muy estricta muy estricta no implica realmente saber la realidad sino simplemente demostrar las cosas con evidencia y hechos y llegar a una conclusión ¿verdad? entonces digamos desde ese punto de vista aunque Jordano haya acertado o haya adivinado lo que ocurre en realidad en el universo no tenía razón ¿verdad? simplemente eso creo que fue lo que había dicho sí, algo así ¿verdad? algo así creo no, pero tenés todo la razón en serio o sea el tipo latino debe que latino latino ¿verdad? pero no pero bueno obviamente que en ese entonces no sé cómo habrá tomado el consenso científico o lo que él dijo evidentemente no le van a tomar en serio si no tenía pruebas para poder afirmar eso murió a los 52 años en el año 1600 en esa época todavía no había demasiado la ciencia moderna como la como la conocemos hoy los los primeros que empezaron a aplicar algo ya muy parecido al método científico moderno actual serían Kepler y Galileo Galileo más desde el punto de vista del físico experimental y Kepler desde el punto de vista del físico observacional digamos o sea Kepler en base a observaciones fabricó un modelo adecuó un modelo matemático a lo que él observaba y Galileo directamente experimentaba hacía pruebas y también modelaba en base a eso después otros y el método científico como tal tampoco existía ni nadie tenía idea de que existiría alguna vez todavía en esa época se estaba inventando justamente en el momento donde iba a iniciar la revolución científica propiamente dicha digamos que cuando estaba creo que es en la época del renacimiento más o menos recién donde ocurre la revolución científica como tal donde bueno hay muchísimos precursores de eso realmente qué mejor forma de iniciar una revolución que quemándole a alguien vivo ahora sus teorías como lógicas superaron el modelo copernicano pues propuso que el sol era simplemente una estrella ahí acertó y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes lo que insiste infinito números bueno no sé si podemos decir que hacer todo eso porque infinito aún hay teoría todavía si el universo infinito no pero que está habitado por animales y seres inteligentes hasta hoy en día no lo sabemos no sabemos todavía si tuvo razón o no en esto si vamos por quienes atinaron algunas cosas que bueno ahora sabemos que es cierto por ejemplo en la antigua de Grecio también demócrito por ejemplo con el tema del átomo él propuso nomás que bueno teníamos que estar hechos de algo indivisible bueno obviamente hoy sabemos que el átomo no es indivisible y bueno tenía ideas que bueno eran correctas había sido pero en aquel entonces no tenía formas de demostrar eso por más que le estén atinando a la idea así mismo pero bueno hay que ser también un poco más hay que ser también un poco comprensivo también con esa gente no le podemos culpar tampoco por por tratar de idear un modelo sobre el universo yo pensé que yo hacía algo que le quemaron acá dice bueno si vas a leer en wikipedia dice que además de estos razonamientos sus afirmaciones teológicas también fueron otras de las causas de su condeno o sea que también seguro empezó a decir cosas que no solamente eran cosmológicas que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de roma después de la inquisición romana se lo declare culpable de herejía fue quemado vivo en la oreja en la hoguera así que un pequeño recuerdo un pequeño homenaje a Giordano Bruno y siempre siempre tiene que ver más con eso que con la parte científica porque la parte científica siempre va por el lado de las conjeturas el mismo problema realmente tuvo Galileo a Galileo se suele decir que por sus ideas científicas es que se la condenó y realmente los documentos históricos dicen que a él se la condenó cuando empezó a meterse ya con algunas cuestiones más de la que atañen a la parte de religión como el tema de hablar como esa parte creo que contradecía el tema de la corporización por ejemplo el tema de las consagraciones del vino y del pan y ese tipo de cosas decía ese tipo de mutaciones no podía ocurrir entonces cuando se mete con eso es que realmente vienen los castigos para Galileo creo que la palabra es transmutación no estoy tampoco sí era la transmutación cuando se metió con la transmutación ahí le bajaron palo antes creo que es la eucaristía o sea que cuando los sacerdotes hacen en la iglesia esa consagración el vino le llamaron eucaristía no sé si sí pero el término que usaban es algo más general parece que es químico claro pero el término que utilizaban en ese momento era transmutación pero bueno hay que ver qué acepción ellos le dan al término de transmutación dentro de la religiosidad pero recuerdo que el término era transmutación Galileo Galilei también tuvo aparte de eso también o bueno creo que dentro de eso realmente hubo una serie de libros o escritos los diálogos de no sé cuánto se llamaba estos escritos donde por ejemplo hay una conversación entre tres amigos que uno era que defendía el modelo aristotélico del universo que tenían ellos Simplicio Simplicio ahí está después está el que el modelo que defendía el modelo copernicano y otro más que no no recuerdo que cómo se llamaba y y bueno y creo que en eso creo que no sé parece que el papa urbano creo que era cuando eso el papa los asesores del papa le dijeron que Simplicio o uno de estos que se conversían te parecía mucho ese personaje te parecía mucho al papa o a la iglesia de ese entonces y bueno eso también generó mucha controversia con él y bueno una de esas cosas también llevó a la otra y bueno después él empezó a censurar por eso más que otra cosa creo que no sé por qué otra cosa sería diálogo entre dos sistemas y dos mundos algo así algo así algo así si es una serie de libros o un solo libro nomás pero no obstante no obstante urbano fue prácticamente el que le salva la vida a Galileo porque eran amigos y los que realmente se lanzaban en contra en contra de Galileo que justamente son uno de los grupos de los más estudiosos tanto de la ciencia como de la filosofía dentro de la iglesia eran los jesuitas y si era por los jesuitas a Galileo supongo que también los quemaban pero pero fue el papa que metió su mano para que no se lo castigue de esa manera era el papa del pueblo moraleja hacete amigo el sacerdote prácticamente era pero no de los jesuitas era el papa del pueblo porque era urbano fue eso de 10 puntos por eso habíamos estuvo muy bueno perdón en serio perdón estuvo bueno en serio podemos dejar todo este tema me parece muy interesante para hablar en futuro episodios y desde más profundidad de verdad porque yo por ejemplo esto yo no sabía que que a Galileo tanto como mayor yo creí que en serio por sus afirmaciones científicas que el que se te persiguió ahora me doy cuenta que es es un poco más amplio el tema y que no me entiendan eso realmente y para ser sincero yo cuando era mucho más joven pensaba que bueno a Galileo le mataron luego por porque sin yo defender el sistema copernicano creo que era eso es lo que se me vendió a mí en ese momento y bueno después nomás me di cuenta que no era tan así bueno y él vivió en prisión domiciliaria hasta el final de esos días creo que describió más cosas no sé y fue censurado no podía ir de hecho los científicos o puedo llamarle científicos de esa época si es que van a hacer algún postulado o algo así creo que la iglesia también tenía que evaluar eso porque bueno ellos podían tratar o sea no sé creo que atacaban más la apostasía y cosas así la iglesia en ese entonces entonces no tenía que salir del estándar o que contraía las escrituras y todo eso pero bueno difícil también saber si no vivimos en esa época sí creo que es todavía cabe todavía dentro del siglo de esa ruptura que hizo Lutero y todo eso más o menos ligado no me acuerdo bien 1595 creo que fue eso y es 1600 Galileo 1640 la reforma protestante creo que fue en 1500 y algo sí y luego de Galileo 1600 tanto igual estaban estaban calientes sí calientes estaban que arde estaban que arde quemaban todo Fede que hay Fede con con Starship ¿Has llegado o qué? no la tiene con los cuatro problemas eh a ver con respecto a la Starship por ejemplo eh yo creo que ya varias personas que tenían conocimiento acerca de cómo avanza el tema de la tecnología aeroespacial sabía que el lanzamiento orbital de la Starship no se iba a dar este julio que era algo muy temprano para lo que conlleva lo que va a ser ese ese tipo ese tipo de pruebas ahora pero las últimas actualizaciones ya que supongo que la mayoría que sigue es obvio es que el buster ven entre ellas está allá en la en la zona de pruebas y lanzamiento de Starburst ¿verdad? y ahora por ejemplo se estuvo viendo también que se instalaron son como unas pequeñas pequeñas entre comillas máquinas que se instalan debajo de la base de donde está este buster y esto lo que van a hacer es van a simular el empuje del motor para ver cómo se comporta la estructura ya se ha cargado ahí con el con el oxígeno con todos los componentes que usa este propulsor ¿verdad? y ahora mismo con el BN3 lo que se va a probar es más la parte estructural no va a volar no va a mover un salto de este buster pero si se va se le va a estar cargando se va a hacer pruebas criogénicas no sé si hoy ya se hizo como pasó para el lunes pero es básicamente eso lo que se va a hacer con la BN3 ahora la Starship SN20 que se eligió que ese va a ser el prototipo que iba a ir al espacio al Google Hospital todavía está en construcción en la SN16 que quedó como en quedó ahí colgado por decir así porque más bien se esperaba que si tenía un fallo la SN15 ya metíamos en seguir la SN16 para continuar con la prueba y que con ese ya consigamos un buen aterrizaje pero como vimos la Starship SN15 logró de forma muy buena el el aterrizaje Elon Musk dijo que al principio se iba a ver como que se iba a probar un lanzamiento donde se le iba a someter a una a una velocidad hipersónica se le iba a probar a la Starship con una velocidad mucho más elevada de lo que ya se venía probando pero hasta ahora como se quedó en el lugar de exhibición no tiene motores no se ha movido más ahí creo que quedó solo en comentarios ni subsónica no se ¿cómo? ni subsónica entonces no ¿cómo es eso de hipersónica? ¿cuándo? él había publicado un tweet ya hace creo que hace una o dos semanas porque se le había preguntado qué iba a pasar con la SN16 ya que tuvo un éxito con la SN15 y tipo se va a desechar o con SN se va a hacer el salto orbital y dijo que probablemente que se podría hacer se podría hacer una prueba de hipersónica pero así muchas veces también llegó a decir y podría y nunca pues ahora y haciendo un punto aparte creo que también nuestro tema de hoy era acerca de en celos sí creo que si viejo si quieres agregar algo metele sí bueno no sé si me escucha mi mano perfectamente bueno estuvimos viendo era cerca de la última sería como el último descubrimiento que se había publicado acerca de encélagos que como sabemos es una de las lunas de saturno que se había encontrado señales de metano en sus vapores que largan el espacio y que se decía que esto podría ser una señal de vida que abunda en el mar subterráneo de esta luna que hay que recordar también que en el 2005 el orbitador Cassini de la NASA descubrió en geysers que lanzaban partículas de hielo de agua al espacio desde una especie de como grietas o fracturas o rayas también se decía cerca del polo sur de encélagos y se cree que ese material que forma una columna que alimenta también al anillo de saturno el anillo es el segundo anillo más externo del planeta puesto que tiene varios anillos proviene de un enorme océano de agua líquida que se derrama debajo de la capa de la luna y hay más que agua helada en la columna durante numerosos sobrevuelos cercanos de Cassini por enceldo se se ve que la luna comenzaba al al de como puedo decir al sacar esta agua ahora de su superficie comenzaron a encontrar no solo hielo sino también hidrógeno y una variedad de compuestos orgánicos que contienen carbono incluido el metano que el metano es muy importante ya que tanto el hidrógeno molecular y el metano son partículas interesantes para los astrobiólogos que es probable que es probable que se produzca el hidrógeno molecular por la interacción de roca y el agua caliente que hay en el fondo marino de encelago según han dicho los científicos y lo que sugiere que la luna tiene respiraderos hidrotermales en aguas profundas que creo que si ya se venía lo ya teniendo una idea más clara de eso y el mismo tipo de entorno que pudo haber sido la cuna de la vida aquí en la tierra además del hidrógeno molecular que proporciona energía a algunos microbios terrestres que producen metano a partir del dióxido de carbono en un proceso llamado metanogénesis y así que algo similar se podría estar sucediendo dentro de encelagos especialmente dado que Cassini también detectó el dióxido de carbono y una sorprendente abundancia de metano en una columna de la luna entonces queríamos saber si si podrían los microbios similares en la tierra que comen hidrógeno y producen metano explicar la cantidad sorprendente de grandes cantidades de metano detectadas por Cassini el 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 coautor del estudio que se había publicado el profesor Ferrier que es el asociado del departamento de ecología y biología evolutiva de la universidad de Arizona dijo en el comunicado que él y sus colegas construyeron una serie de modelos matemáticos que sería mucho más fácil tratar de analizar ya que no tenemos como uno estallar y hacer las pruebas y evaluaron la posibilidad y la probabilidad de que el metano se genere se generara biológicamente y con estas simulaciones fueron bastante diversas y el equipo investigó si la producción del hidrógeno observada podría sostener una población de microbios en Encelado por ejemplo y como esa población afectaría también la velocidad en que el hidrógeno y el metano que escaparon del hazer entre otras cosas podrían ser así justamente como la tierra y en resumen lo que ellos dijeron fueron que no solo podrían evaluar si las observaciones casi ni son compatibles con un entorno habitable para la vida sino que también podríamos hacer predicciones cuantitativas sobre las observaciones esperadas si es que esa producción de metano realmente ocurriera en el lecho marino de Enceladora sí así mismo ellos hicieron así como decimos los matemáticos analizando la cantidad de material que vieron ahí material molecular que había visto la nave Cassini y la verdad que interesante el trabajo y también su equipo había determinado que la química abiótica sin ayuda de la vía de los respiraderos hidrotermales como conocemos en la tierra no explica muy bien las concentraciones de metano observadas por Cassini pero sin embargo agregar las contribuciones de microbios metanogénicos llenaba ese vacío súper bien para ser más claro en el estudio lo que se publicó el mes pasado ya creo en la revista Natural Astronomy no sostiene que exista vida en Encelados que en varias publicaciones ya decían que se encontró incluso vida ahí como pasó por ejemplo con la noticia de Venus pero por ejemplo es posible que la luna helada presente algunos tipos de reacciones abióticas productoras de metano que no prevalecen aquí en la tierra por ejemplo y tal vez la descomposición de la materia orgánica primordial que quedó que quedó en el nacimiento de la luna esté también haciendo de sobra si es algo parecido también al tema del metano en Marte porque sabemos que acá en la tierra se puede encontrar actividad tanto biológica como geológica donde se produce metano en Marte posiblemente sea solamente actividad geológica pero bueno como el metano también puede tener un origen biológico siempre es bueno encontrar este tipo de cosas allá afuera y bueno lo ideal sería determinar qué es lo que está originando el metano principalmente en Encélago pero obviamente para eso los instrumentos de Cassini que hasta ahora nos siguen brindando este tipo de información van a quedar obsoletos ya de acá un tiempo porque vamos a necesitar exploradores que bueno no exploradores humanos ya es muy ambicioso eso pero bueno hay misiones a Encélago que puedan determinar el origen de bueno no solamente el metano sino de las moléculas pesadas y todo eso que se encuentran en estas plumas que lanza Encélago al espacio o bueno recoger material del anillo E de Saturno que es donde se concentra también gran cantidad de estas cosas que está arrojando Encélago constantemente estas columnas de vapor que se expulsan me imagino que bueno no sé forman parte de la atmósfera de la luna o terminan expulsados al espacio creo que cae otra vez sobre la superficie y otra parte se queda atrapada en el anillo E de Saturno buenísimo hay misiones propuestas para Encélago pero escritas en papel como para enviar ya y todo eso no todavía no hay hay ideas conceptos realmente pero creo que va a faltar décadas hasta que se envíen misiones hasta Encélago lo que yo no sabía es justamente porque estaba leyendo nomás digo es que no se sabe que hay un océano ahí de este debajo de la superficie de Encélago yo no sé si estoy confundiendo con Titán pero yo pensé que era algo que ya se conocía y bueno realmente tenés razón o sea no se sabe no se vio directamente porque bueno Encélago tenés que tener en cuenta que tiene una gruesa capa de hielo también parece que sea un mundo muy pequeño tiene la superficie casi cubierta por este manto rocoso y de hielo y debajo se asume que hay un océano global que es el que desde el que se originan estas todas estas partículas que lanza el espacio en forma de géiseres que salen de las grietas de su superficie esa es la única evidencia indirecta que tenemos realmente del océano global de Encélago posiblemente sí sea pero bueno no sabemos con qué sorpresa nos sale con qué tipo de actividad geológica realmente está vinculada la única forma de saber es ir hasta ahí hasta que no vayamos no vamos a poder determinar qué buena época para estar vivos ahora porque tener esa información es crucial pero no sabemos todavía que lo que pasa tenemos que irnos y ver o sea que podemos estar en la temporada de verdaderamente encontrar otros por lo menos encontrar vida microbiana en otros planetas ya sería genial y cada vez tenemos más indicios a la nuestra imagínate que encontras y es igual a la nuestra qué mala onda va a ser eso que no es que no yo creo que no hay ningún impedimento físico de que sea ni químico de que sea igual a la nuestra pero sí va a tener va a ser demasiada coincidencia nomás que tengan el mismo la misma estructura que se base en la misma proteína la misma la misma como que se llama esto más básico que las proteínas no me vienen a mí no más va a ser más a coincidencia verdad pero bueno porque no verdad ambas situaciones son verdaderamente sorprendentes si es igual hija de miel es igual montón de conclusiones si es diferente es diferente leyendo un poco sobre en ese lado me salió una pregunta acá ¿qué significa en ese lado? es el nombre de un titán o de un titán o de la mitología griega en ese lado eso explica todo porque si buscas no recuerdo realmente si era un titán o algo así pero creo estoy casi seguro que es por eso bueno en ese lado es el sexto satélite más grande de Saturno aproximadamente una décima parte del de titán y titán es el mayor de Saturno pero si vos buscas bueno escribí en ese lado y dice abajo qué significa en ese lado en el diccionario castellano en ese lado significa una persona muy enamorada ah mira o sea el significado ya ya utilizando hoy en día a ver hashtag datos random estoy buscando ahora si no me equivoqué con el nombre no encuentro realmente ni recuerdo donde leí pero estoy seguro que es de la mitología griega un titán o algo así o alguna entidad de la mitología griega acá encontré en ese lado mitología algo que no mencionamos en este episodio para las personas que aún nos están escuchando y que íbamos a mencionar pero daba ya la duración de este episodio y del tema este tenemos un montón de cosas que mencionar es sobre el sucesor del telescopio espacial Hubble que por suerte ya no está acá Pedro porque capaz me hubiese corregido por eso porque es un sucesor pero tampoco no es sucesor porque es muy diferente al Hubble pero a nivel marketing a nivel de publicidad es un sucesor a nivel técnico el Roman es superior y si de cierta forma es superior creo que este el Roman Space Telescope es un sucesor directo pero bueno como te dije a nivel de campaña marketing y todo eso está bien creo que decir que es un sucesor el James Webb vos sabes que tuvo un sucesor directo eso también tengo que anotar no leí nomás a rato que fue el telescopio Herschel el Hubble tiene 2.4 metros de diámetro el Herschel tuvo 3.5 el Herschel creo si no me equivoco el primer telescopio espacial infrarrojo que es de la ESA de la agencia espacial europea creo que es el primero de la banda infrarroja y fue el mayor hasta el 2013 que dejó de funcionar dejó de funcionar porque tú leí sobre este telescopio el telescopio Herschel tenía que funcionar a 2 Kelvin a 2 grados Kelvin entonces utilizaba los telescopios de nueva generación y todo eso utilizan temperaturas bastísimas para mantener a sus instrumentos estables 2 grados Kelvin estamos hablando de menos 270 grados bajo cero Celsius y se quedó sin refrigerante y en el 2013 dejó de funcionar y volvió a ser Hubble el mayor telescopio que teníamos en el espacio y el sucesor del que vamos a hablar en un episodio futuro el James Webb tiene un espejo que es un espejo compuesto son varios espejitos que se van a ir desplegando y juntando que va a tener un diámetro de 6.5 metros así que va a ser muchísimo superior más que el doble superior al Hubble casi triple sí este tiene 18 segmentos hexagonales y este por ejemplo no sé si sería como el sucesor realmente el James Webb está diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble y complementarlo yo creo que va más por ahí hay que decir que le va a cambiar el reino claro porque por ahí la idea que te da cuando decís su sucesor es que va a ser un telescopio igualito que va a estar va a capturar en datos en la misma franja electromagnética y que va a ser más grande y la verdad que no es una tecnología diferente se construye diferente es muchísimo más grande es más grande su telescopio y lo que como mencionaste lo que quiere es romper varios hitos de la ciencia permitiéndonos saber cosas que hasta hoy en día nos cuesta muchísimo o no podemos saber porque no tenemos esa tecnología pero ahora sí de esto sí podemos hablar con Pedro en un futuro episodio creo que esto no se puede arreglar no se puede mandar a reparar en el espacio como lo se le va a hacer el Hubble es más va a estar luego mucho más lejos que el Hubble así que se tiene que lanzar se pone en el lugar donde tiene que estar y tiene que funcionar una chance de una estamos esperando ya más de cinco años este telescopio a ver no sé hace cuántos años estamos esperando pero su lanzamiento ya se pospuso varias veces y se cree que este año va a ser por fin ya está todo preparado ya está todo doblado y montado esperemos que entre sus traslados y preparación para el lanzamiento no haya ningún problema y antes que termine este año podamos presenciar ese lanzamiento y en menos de un lustro estar observando ya las primeras imágenes ¿verdad? y estar ya leyendo los primeros papers que se sacaron del tema va a ser verdaderamente fascinante se retrasó un mes más o sea noviembre ahora la ventana de lanzamiento se amplió por problema del cohete Ariane Este que tiene problemas con Acocia donde se ha pegado el el telescopio no sé realmente bien los detalles sé que ese es el inconveniente ahora no es más problema del James Webb en sí más bien del vehículo que va a lanzar no sé si antes o yo estoy confundiendo antes ese mismo vehículo tuvo un problema o tuvo una creo que hicieron un cambio creo que iban a lanzar con otro Ariane y no sé si de la misma familia de cohete también era pero no sé si es el mismo inconveniente ahora que el que tiene no no debe ser diferente y bueno y también el Hubble se espera que dure también unos añitos más ahora no es que ya murió ahora justamente estaba detallado ahí que 2030 2040 más o menos de su de caída su caída que suerte que hablaron de eso algo que me preguntaron mucho en las redes esta semana creo que fue hoy hermano no sé porque esta semana sí creo hoy compartí en mi Instagram sobre basura espacial y un par de amigos me empezaron a hacer unas preguntas sobre eso porque si ustedes ven estas imágenes de las basuras espaciales que hay alrededor del día de la Tierra parece increíble pensar que nosotros estamos lanzando cosas desde la superficie hacia el espacio exterior pasando por esa masa de basura espacial que está girando alrededor de nosotros ¿verdad? ¿cómo hacemos para que no nos choque? ¿cómo hacemos para no que no se dañen nuestros satélites en la Estación Internacional Espacial nuestro cohete cuando estamos saliendo de la superficie ¿verdad? y el telescopio espacial Hubble eventualmente así como está mencionando ahora se va a convertir en una basura espacial ¿verdad? lo que sí me imagino que este está preparado para destruirse en su reingreso no es que va a quedar orbitando en una órbita cementerio como se le llama ¿verdad? entonces hay un pequeño sneak peek para un futuro episodio vamos a estar hablando a fondo sobre sobre basura espacial también bueno estamos aproximándonos a las 3 horas de episodio si hay alguien más que quiere mencionar algo sobre lo que estamos comentando ahora por favor desde el momento no sé si hay también preguntas que responder si es que yo no leí realmente yo estuve tengo acá anotado ya que mencionaste sobre eso saludos a Pablo Ricardo Segovia que estuvo escuchándonos y nos mandó un saludo hace rato sos un capo Pablo solamente los capos escuchan y ven esto buenísimo creo que la otra pregunta de Fran respondimos ¿verdad? ¿qué pregunto? ¿en qué se basó Jordano? sí, creo que respondimos no recuerdo solamente porque tampoco no sé en qué se basó y algo algo que me parece interesante rescatar que aprendí hace un par de semanas estuve leyendo sobre Darwin bueno estuve viendo documentales sobre la historia de la Tierra en una parte del documental mencionaron sobre la teoría de la evolución mencionaron cómo Darwin se basó en libros que salieron o sea libros contemporáneos que salieron durante su época obviamente sobre la geología sobre la historia de la Tierra donde un geólogo habló sobre cómo en ciertas costas nosotros podemos ver las líneas en que van dividiendo las eras geológicas entonces como cada línea estamos hablando de mil millones de años o no tanto ¿verdad? creo que son periodos geológicos bastante amplios ¿verdad? comparado con la vida de un humano y utilizó ese se basó se inspiró en ese libro Darwin para lanzar su teoría de la evolución o sea tipo y con eso me dijo que nos damos cuenta no fue que Darwin era un genio que se levantó un día y dijo ah esta teoría funciona y se me ocurrió tal cosa ya habían teorías sobre sobre lo sobre la diversidad biológica de la época ya existían estos libros que hablaban sobre la historia de la Tierra por ejemplo y ellos se van nutriendo con esos nuevos conocimientos para sacar sus teorías así Darwin sacó la teoría de la evolución de la misma forma Giordano Bruno Kepler Galileo se inspiran o se basan en conocimientos que se tiene durante la época no es que ellos son unos genios que se levantan un día y llegan a una revelación magnífica y dicen bueno a partir de ahora voy a estudiar esto porque me di cuenta de esto no verdad que es un constructo donde se van apoyando van conversando con otras personas envían cartas y demás y así van desarrollando sus teorías así que capaz Giordano Bruno digo esto hablando de Giordano Bruno si bien acertó o adivinó puede ser que él haya desarrollado esa idea de otras fuentes que existían en esa época y así fue él poco a poco llegando a lo que sería su teoría ahora pero no no son así sabidurías que aparecen espontáneamente ahora y que bueno me imagino que muchas veces sí verdad pero en general y en analogía con lo que aprendí esta semana que Darwin se basó en otro libro un libro de geología y se inspiró en él para lanzar su teoría de la evolución ya y tenía ya un montón de datos y un montón de estudios y un montón de viajes hechos ahora para cuando sacó ese libro ahora no es que pues solamente gracias a un libro nada más que eso ah bien gracias Fran por escuchar y haber acompañado hasta ahora el podcast espero que te haya gustado y a todas las personas que nos están escuchando este viernes como todos los demás viernes ya sea desde el territorio nacional de Paraguay o fuera le mandamos un saludo y llegamos o del espacio claro nosotros decíamos que este era un podcast cósmicamente no discriminamos seres de este sistema solar o de algún otro tú eres alienígena ajena a la nuestra no discriminamos a todos así que saludo a todos a todos a todos saludo a todes y ahí metemos ya y bueno llegamos al final de este episodio nos quedaron cosas en el tintero que vamos a seguir abordando en las siguientes las siguientes entregas también aprendimos a no alargar tanto esto para que no se vuelva cansador para nosotros y para las personas que escuchan pero a veces nos pasamos se nos va de las manos porque nos gusta mucho estar acá y compartir con todos ustedes esto que nos apasiona así que de vuelta les digo mi nombre yo soy Ronaldo Centurión soy divulgador científico de la red de divulgadores red de voluntarios de divulgación científica que se llama Entropy pueden encontrar en la página de Facebook Entropy DC de divulgación científica me acompañó en esta ocasión Jorge Torres despedite por favor y lo voy yo Bueno muchas gracias por acompañarnos otra vez espero que les haya gustado y bueno vamos a continuar el próximo viernes a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Cosmos Sapiens Astronomía donde subo información y bueno noticias referentes al podcast también también les pido que entren a nuestra plataforma de YouTube para suscribirse y hacernos el aguante voy a subir probablemente dentro de una hora más o menos ya va a estar el video este grabado en YouTube también avisar que estoy con el amigo Federico Mareco tal vez no le están conociendo nomás estamos preparando así una serie de charlas que están más enfocadas en geología y cosas así ayer creo que era ayer ayer incursionamos en eso y bueno eventualmente seguramente le vamos a invitar también a Federico no te va a enojar Fede si no soy el único Federico hay dos hay varios Jorge que difícil lo va a hacer conseguir otro Waldemar Waldemar tenemos Jorge yo soy Jorge también había sido Fede nosotros y también vamos a invitar a un cuarto Jorge dentro de poco ya le estuve hablando incluso le propuse que entre hoy todavía me dijo que no Jorge Mesa Jorge Mesa así que vamos a tener cuatro Jorge posiblemente vamos a hablar vamos a hablar de qué hablamos con Jorge Mesa él con Pedro ellos están siendo los coordinadores nacionales de la educación para la astronomía en representación de la Unidad Astronómica Internacional así como acá Jorge Maidana es representante de de lo mismo pero para la parte de divulgación son dos ramas distintas en la parte de divulgación está representando la UAI Jorge Maidana y en la parte de educación de la astronomía están representando Jorge Mesa y Pedro Acosta son los dos Nike le dicen fantástico y ya que estamos mencionando futuros invitados mencionamos levemente sobre la destrucción del cometa Levy en Júpiter que fue observado por Hubble ese fenómeno fue observado en vivo por el por el profesor Volpe vamos a invitarlo también para que para hablar oportunamente sobre eso y quizás sobre el tema de las olimpiadas que también están haciendo en la que también está Jorge Mesa como instructor crea el profesor ingeniero Volpe fundador del centro del club astrofísica paraguay ojalá algún día tengamos el honor de tenerlo en el podcast también así que ya tiramos ya ahí el anzuelo el gancho amor si lo conseguimos Jorge de Maidana no nada más que agregar muchas gracias por compartir esta esta noche esta velada virtual Waldemar nada nada ya creo que está todo gracias a ustedes por la compañía gracias a la gente que nos escuchó vos ya le saludaste a Pablo la otra ya dije que Pablo era con quien organizamos los campamentos esperemos que dentro de poco estemos todos vacunados ya y podamos volver a hacer campamentos astronómicos oportunamente con todos los muchachos con Pedro con con otra gente que estén dando charla durante el evento Jorge Torres faltó aquella vez en nuestro campamento si ahora yo me voy a sumar y Federico está un poco lejos pero por ahí también si tiene oportunidad puede ser que venga si sin falta así que de mi parte gracias a todos se impone un campamento así que Pablo estate atento y preparado porque ni bien se pueda y nos amo todos preparar el coleman Fede y bueno nada más que agregar por hoy agradecerle a todos por estar escuchándonos y que hagan sus preguntas que nos van a encontrar a todos en la página que con la que estamos ahora mismo transmitiendo en vivo ¿verdad? pueden dejar en los comentarios de este de este en vivo o también en nuestras redes sociales que estuvimos mencionando a mí me van a encontrar como Oleada Científica tanto en Facebook como Instagram y nada más agradecerle por escucharnos siempre y nos vemos el próximo viernes Así es a mí me pueden encontrar en Instagram Ronald-Zen nos vamos a encontrar de vuelta el próximo viernes a las 8 por este medio de difusión que es la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas como mencionó Jorge Torres pueden encontrar los episodios ya subidos en nuestra página de YouTube en Cósmicamente Podcast donde este episodio va a estar subido en la brevedad posible muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos encontramos el próximo viernes hasta luego chau chau hasta luego chau 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 Gracias.